Amigos de Madrid Singularity, nos conectamos desde ambos lados del Atlántico, en la tarde en Europa y en la mañana por toda Iberoamérica, desde Norteamérica hasta Suramérica, para hablar de los temas más fascinantes del futuro, todas las nuevas tecnologías que vamos a tener. Y hoy vamos a estar hablando. Tenemos ahí eco de varios YouTube conectados, pero vamos a hablar hoy de una revolución, de la revolución de las criptomonedas. Así que vamos a pasarles un pequeño vídeo sobre Matrix y los bitcoins y las criptomonedas. Adelante. Matrix y los bitcoins. Matrix y los bitcoins. ¡Gracias! 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 Pues ahora sí, vamos a regresar aquí a Madrid Singularity para hablar de las criptomonedas. Y tenemos una sesión de lujo con cinco ponentes excelentes. Y vamos a ir en el siguiente orden. Luego los voy a presentar uno a uno. Pero los cinco ponentes que tenemos hoy van a ser Miguel Caballero, que es el CEO de Tutelos. Luego va a hablar Jesús Pérez Sánchez, que es el fundador de Cripto Plaza. Seguido por Javier Castro Acuña, que es el Business Controller de Bitnovo. Luego Jorge Soriano Lázaro, que es el CEO y cofundador de Criptan. Y vamos a cerrar con Manuel Polavieja, que es tanto ingeniero informático como experto en Bitcoins y todos estos temas fascinantes de las criptomonedas y la libertad económica. Ese será el orden. Vamos a hacer presentaciones como de 15 minutos más o menos cada uno, seguido de una sección de preguntas y respuestas. Y luego una serie rápida de preguntas para todos los ponentes. Así que, número uno, para comenzar, presento a Miguel Caballero, que tengo el gran placer de conocerle y haber leído sus libros. Tienen que leerlo, Miguel Caballero. Él es, para comenzar, estudió ingeniería en la Universidad de Alicante. Luego sacó su MBA, Máster de Business Administration, en Madrid, en el Instituto Empresa, donde también trabajó. Y luego se dedicó al emprendimiento en dos áreas, en el sector de educación y en el sector de finanzas. Así que está en EdTech y en FinTech y ha fundado varias empresas y la que dirige, la más importante, por la que se le conoce mucho, es Tutelos. Así que, bienvenido, Miguel, y vamos a escucharte. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los que estáis escuchándonos. Gracias a los compañeros también. Y bueno, vamos a pasar un buen rato, los próximos minutos. Entiendo que estáis viendo todos mi presentación. Bueno, le he llamado Criptomonedas DeFi y Futuro. Bueno, de estos temas podríamos estar hablando no horas ni días, sino semanas. Pero como solo tengo 15 minutos, lo único que pretendo es, bueno, suscitaros el interés. Y si no habéis tomado todavía la pastilla roja, pues que lo hagáis, ¿vale? Entonces, os voy a lanzar una serie de conceptos, una serie de ideas, tanto del mundo financiero clásico como la evolución hacia el DeFi, que ha sido el gran avance o salto a nivel cripto en los últimos meses. Y luego, pues bueno, algunas pinceladas bajo mi punto de vista de qué futuro nos espera a corto y a largo plazo en relación al mundo cripto, ¿vale? Vamos para allá, entonces. Bueno, vamos a ver. Vamos a avanzar. Lo que ha dicho José, no me voy a detener demasiado. Me conocéis muchos por Tutelus. Más recientemente he fundado otra compañía que se llama Turin Labs, dedicada a la creación de productos financieros sobre Bitcoin, capa 2 y capa 3, ya estamos experimentando. Y luego, pues bueno, también participo en diferentes empresas, fondos o pseudofondos, advisor, etcétera. No me voy a detener demasiado. Tengo dos libros, de Bitcoin y de DeFi. Los tenéis en Amazon y en todas las plataformas digitales. Y bueno, vamos a hacer un repaso muy breve por cómo funciona el sistema financiero tradicional, que seguro que todos los que lo conocéis, pero para entender este nuevo sistema basado en criptomonedas, yo creo que no viene de más repasar esto, ¿vale? Esta diapola pongo con el objetivo de que nadie la entienda porque yo sé que no es entendible, da igual. Son la cantidad de participantes que tenemos en el sistema financiero tradicional que son todos ellos necesarios debido a la compleja creación de productos financieros tradicionales y todo lo que ello significa a nivel de regulación, intermediación, etcétera, etcétera. ¿Cómo se crea el dinero? Porque esta es una pregunta muy interesante que seguro que mis compañeros y Manuel al final tienen mucho más que aportar que yo. Pero bueno, al final el dinero siempre tiene un flujo parecido, ¿no? El dinero sale de los bancos centrales, se crea desde ahí, va a la banca comercial, se supone que desde la banca comercial nos llega a los ciudadanos y a las empresas en la forma de préstamos o productos algo más sofisticados y luego pues digamos que los productos más complejos ya van a la banca de inversión, ¿no? Entonces, así ha funcionado el mundo durante muchísimas décadas y esto es lo que tenemos en el sistema financiero tradicional. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo anterior, a partir de 2010, sobre todo en Europa, donde nos movemos en escenarios donde los tipos de interés están al 0%, el negocio tradicional de la banca, ¿vale?, producido sobre todo en la parte del medio y originado en la diapo anterior, pues digamos que se reduce a la práctica inexistencia y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Seguro que todos habéis pasado por algún Santander, en Madrid al menos, que no sabéis si estáis viendo un banco, un Starbucks, no se sabe muy bien, ¿no? ¿Qué hacen los bancos? Nos venden sartenes, me regalan un año de Netflix, contrato no sé qué. Entonces, pues bueno, en definitiva, yo creo que nos estamos acercando y ahora me meteré más de lleno a hablar de las finanzas descentralizadas, pero una definición muy sencilla es, bueno, es un sistema donde pasamos de productos que la banca, me gusta utilizar esta palabra aunque sea un poco ordinaria, ¿no?, nos enchola, a un ecosistema donde nosotros creamos nuestros propios productos financieros. Y yo creo que aquí está la gran, bueno, grandeza, valga la redundancia, de lo que supone las DeFi, que seguro que luego compañeros como Jesús nos contarán mucho más, ¿no? Y me gustaría analizar brevemente estas palabras, ¿no? Es un ecosistema porque está formado por muchas capas, diferentes protocolos, hasta ahora dominado o predominado en Ethereum, pero ya empiezan a salir otros agentes, otras blockchains muy interesantes donde se están creando estos ecosistemas. Decimos que creamos y creamos nosotros sin intermediarios. Y aquí es la gran diferencia respecto al sistema anterior. No necesito a nadie para crear un préstamo, para poner dinero depositado en un sitio para que otro pueda pedir un préstamo o para yo poder conseguir un préstamo de otro, ¿verdad? No hay intermediarios, es una especie de ego. Son nuestros productos. Esto requiere de una responsabilidad enorme porque nosotros los custodiamos. Es decir, si yo pierdo las claves del banco, ya sabemos que puedo ir a cualquier oficina y a recuperarlas. Si pierdo las claves de mi monedero, pues voy a tener un problema muy serio. Y luego, pues bueno, hemos evolucionado de productos financieros básicos a luego, como vamos a ver muy deprisa, todo tipo de productos, desde lo más básico a lo más complejo, ¿no? Y conforme estamos avanzando estos últimos meses, todavía se están generando productos más diversos. Bueno, esto es una, como os digo, es una diapo que ya se ha quedado antigua, que hablaba de las diferentes capas y las diferentes maneras de crear infraestructura descentralizada en Ethereum. Como digo, ya no es la única blockchain. Tenemos infraestructura DeFi empezando a funcionar en Polkadot. Tenemos redes como la Binance Smart Chain que están cogiendo la velocidad de vértigo. Incluso tenemos ya, bueno, sistemas en Bitcoin, aunque sea mucho más rudimentario desde la perspectiva técnica de lo que se llama full touring, se están haciendo ya cosas, estamos haciendo cosas y creo que ahí tenemos el, pues bueno, el gran desarrollo para los próximos meses, ¿no? En definitiva, si en el mundo tradicional se ha desarrollado la industria financiera clásica por la creación de mercados de capitales, esto ya está ocurriendo en el mundo cripto desde hace un par de años. Ya existen creación, bueno, ya existen mercados de criptocapitales, ¿no? Y para crear mercados de criptocapitales, básicamente necesitamos dos tipos de assets, vamos a llamarle stablecoins y flujos de activos. Si estuviéramos dando esta presentación hace un par de años, seguramente hablaríamos de experimentos con gaseosa. Pero ya se está moviendo, pues una barbaridad, ya no solo de dinero, sino de productos, protocolos y empresas a través de estos dos assets, ¿no? Esto me gusta no actualizarla porque da igual cuando la actualices que siempre se queda antigua, ¿vale? Esta es simplemente la evolución de una stablecoin, la más líquida, que es Tether, ya va por los 35 billion. La última vez que actualice esta presentación iba por los 20 y luego, pues bueno, esto ya da hasta risa, ¿no? Esto lo hice hace un par de meses, no, hace un poco, sí, hace un par de meses. Esto es de diciembre y ya estamos por encima de los 40 billion de dinero bloqueado en protocolos de DeFi listados en DeFi Pools, que es esta herramienta. Porque hay muchísimos protocolos que no están listados en DeFi Pools, ¿vale? Todos los de Binance no hay ninguno listado. Y algún protocolo de Binance ya está moviendo prácticamente el mismo dinero que Uniswap, que es uno de los más grandes de Ethereum. Por lo tanto, digamos que esto está creciendo a una velocidad que da a veces hasta miedo, ¿no? ¿Por qué las DeFi son algo tan disruptivo, no? ¿Por qué estamos los que estamos dentro del mundillo de las DeFi tan engolfadísimos? Bueno, no me gusta, intenta buscar esta presentación con la palabra Bitcoin en vez de blockchain, porque, bueno, yo soy de blockchains públicas y a mí esto de blockchain como tal no me va demasiado, pero ilustra bien lo que quiero decir, ¿no? Que es básicamente que en una cadena de bloques, pues las transacciones que se minan y que se verifican y que se mandan a la cadena, pues ya no se pueden cambiar, ¿vale? Por lo tanto, lo que, what happens in el bloque stays in el bloque, ¿no? Haciendo el simbricolo de Las Vegas. Por lo tanto, pues bueno, hablamos de una infraestructura, yo creo que los que estéis aquí más o menos la conoceréis, ¿verdad? Bloques enlazados que reúnen transacciones, bla, bla, bla. Y para mí, esta diapo, aunque es un poco tosca, es muy importante explicarla porque aquí es donde está la grandeza, ¿no? Del DeFi. Estamos hablando de productos que no dependen de nadie, ¿no? Es increíble, ¿no? Es decir, no se puede cortar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no cerramos? Si al gobierno le gusta Bitcoin, no va a poder cerrar Bitcoin, está claro. Pero es que ni Bitcoin ni ningún protocolo descentralizado. Bueno, muchas veces, de hecho, los protocolos más exitosos prácticamente no tienen empresas por detrás, ¿vale? Son protocolos minados en un contrato, ¿vale? Subido a un bloque, X, pasado ya, y a partir de ahí, pues ese contrato siempre se puede ejecutar. Si le metes gas, en el caso de Ethereum, o bueno, o gas en cualquier otra blockchain, lo ejecutas, ¿no? Y a veces incluso orquestados esos programas por DAOs. Los protocolos están en una blockchain, por lo tanto, no se pueden cambiar, como digo. Las blockchain, a su vez, las que a mí me interesan por lo menos, son descentralizadas. No están en ningún país. A veces oyes, ¿no?, algún regulador hablar de que hay que cerrar, hay que controlar lo que sucede en Ethereum. Bueno, pues no sé, controlarás lo que suceda en tus fronteras. Pero lo que sucede en una blockchain y en bloques es bastante complicado, ¿no? No hay custodia, lo que hemos dicho, y en definitiva, porque no son servicios que se puedan controlar, ¿no? Aquí está la grandeza. No se le pueden poner puertas al campo, como vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué podemos hacer? Muy rápido. Algunos ejemplos, ¿no? Podemos crear exchange exactamente igual que los clásicos que utilizamos, con BASE, Kraken, Binance, etc. Los podemos plantear de manera descentralizada, de par a par, ¿vale? Empezaron los primeros a través de, sí, los primeros yo creo que se formaron todos a través del protocolo de 0x. Uniswap es el rey en Ethereum, Pancakeswap es el rey en Binance y Turing Pool es un producto que vamos a lanzar nosotros en nada de tiempo, que espero que os guste, que se trata, es un protocolo para crear pools descentralizados en Bitcoin, ¿vale? En Liquid, ¿vale? Una sidechain de Bitcoin. Por lo tanto, yo creo que, como os digo, vamos a empezar a hacer cosas en Bitcoin muy chulas. Se puede, esta diapositiva es súper compleja manejarla en entornos del regulador y con gente muy financiera clásica, porque crear dinero es ilegal, no podemos crear dinero, ¿verdad? Es una potestad de los gobiernos, de los estados, de los bancos centrales. Pero es que en cripto, en diferentes blockchains, se puede crear dinero. Yo puedo crear dinero en Bitcoin, con Dollar on Chain, puedo crear dinero en Ethereum, con DAI, o puedo crear dinero en Binance, en Venus, con DAI, ¿no? Por lo tanto, se puede crear dinero ya dejando con laterales y esto para mí es algo absolutamente disruptivo, ¿no? Podemos crear préstamos, podemos solicitar préstamos en diferentes blockchains, con diferentes protocolos, protocolos que te cambian el tipo de interés cada 15 segundos, ¿vale? Cuando en el sistema financiero tradicional cambiamos el tipo de interés cada varios años, o sea, cosas alucinantes, protocolos vivos, ¿vale? Líquidos, que se regulan en función de la oferta y demanda. Podemos crear, y esto es un tema que, de nuevo, en el mundo financiero tradicional es muy complejo de entender, podemos crear pseudo fondos de inversión descentralizados en un protocolo, ¿vale? No orquestados por nadie, de manera que no hay inversores regulados, no hay inversores registrados, porque los inversores están dejando su Ether o su DAI en un contrato que, a su vez, como hemos dicho antes, está descentralizado en una blockchain. Entonces, son cosas que en el mundo tradicional estaba muy claro, pero que si intentamos aplicar las reglas del mundo tradicional al mundo cripto, nos estalla la cabeza, ¿no? Y yo creo que aquí, con el tiempo, los reguladores se tendrán que dar cuenta que estas cosas, como digo, pues no se pueden controlar por mucho que uno quiera. Podemos utilizar y podemos crear derivados, podemos emitir activos, ¿vale? Podemos tokenizar activos, podemos crear, utilizar oportunidades de arbitraje en diferentes protocolos, podemos hacer muchísimas cosas con el mundo de DeFi, ¿vale? Sin intermediarios. Y por ir terminando, que como os decía, lo único que pretendo es, pues bueno, que os estalla la cabeza en algún sentido, un poco mi visión, ¿no? A largo plazo. Pero, ¿cómo será el mundo en cuanto a lo cripto en muchos años vista, ¿no? Porque en 10, 20, 30 años nos lo podemos imaginar, más o menos. Pero en 100 años, en 1.000 años, ¿cómo será el mundo, ¿no? Y en relación al dinero. Bueno, yo soy un firme convencido de que todos los activos del mundo van a estar tokenizados. Nos llevará 10 años, nos llevará 30, nos llevará 50. Pero una vez que comprendes el valor de la tokenización y las posibilidades que te da, no tiene sentido seguir pensando a larguísimo plazo que vamos a tener cualquier tipo de activo sin tokenizar, pudiendo tokenizarlo, ¿no? Simplemente, por ponernos una comparativa, si comparamos el tamaño de las ICOs desde 2018, ¿vale? Excluyendo la ICO de EOS, que fueron unos 4 billion, estamos hablando de que es un mercado que ha movido en 2, 3 años alrededor de 6 billones de dólares, lo cual es una barbaridad, ¿no? Para ser un mercado nuevo, 6 billones de dólares. Bueno, pues, si contamos lo que mueve solo, única y exclusivamente, el mercado global de la deuda y el mercado del real estate cada año, estamos hablando de que cada año se mueven más de 400 trillones americanos, ¿vale? Con T trillones de dólares. Entonces, es inevitable que esto vaya a hacer la tokenización, ¿vale? Por todas las bondades que tiene, como digo, la tokenización. Esto quizás sea un primer, bueno, no es experimento, esto es una empresa real, que tengo la suerte también de participar, española, donde la semana pasada lanzamos el primer inmueble tokenizado en Sevilla y vendimos los tokens del piso en pocas horas, ¿vale? Un piso pequeñito, un primer experimento, primer piso tokenizado de Andalucía. Yo estoy el miércoles firmando la escritura del piso. Vamos a inscribir en el registro el hash del token, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ya este piso tiene aproximadamente 30, 35 copropietarios, ¿no? Bueno, esto puede ser una mota de polvo en el aire del huracán que se avecina, ¿vale? Porque cuando entiendes la ventaja que tiene el poder tokenizar un activo, la liquidez que te da el poder tener un activo tokenizado, pues ya digamos que no quieres volver al mundo tradicional. Pero no todo se va a poder tokenizar. A mí me gustaría tener un trozo de Elon Musk, pero no puedo, ¿vale? Entonces, todos los activos que no se puedan tokenizar, yo pienso que van a tener una representación clarísima en assets sintéticos, ¿vale? Vamos, no hace falta que responda porque yo sé que Jesús es un fiel seguidor también del mercado de assets sintéticos y creo que aquí va a haber otra gran revolución, ¿vale? No puedo tener un trozo de Elon Musk, pero podría tener un token que representara el activo sintético de Elon Musk y, por lo tanto, cuanto mejor le vaya a Elon Musk en la vida, más valor absorberá este token, ¿vale? Esto es un ejemplo real hoy. Esto no es un PowerPoint ni son historias a futuro. Esto es real, Mirror Protocol, ¿vale? Un protocolo que crea assets sintéticos, en este caso, pues de empresas cotizadas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, esto ya está aquí. O sea, dentro de poco veremos el token de Elon Musk, veremos el token de Cristiano Ronaldo, veremos el token de Leo Messi o de quien queráis. Bien, ¿y qué va a ocurrir en el mundo, no? ¿Qué va a ocurrir en el ser humano a largo plazo? ¿Cómo vamos a movernos económicamente hablando cuando colonicemos Marte? ¿Qué tipo de economía vamos a utilizar en Marte? ¿Qué tipo de economía utilizaremos, bueno, pues en las naves interplanetarias que usemos para conquistar la galaxia dentro de muchos cientos de años? Porque eso está claro que lo vamos a hacer. Ahora, bueno, en este grupo seguro que no lo vemos tan lejos, ¿no? Como en otros. Pero nos llevará 100 años o 200. Pero vamos a llegar a esto. ¿Qué sentido tiene pensar que vamos a utilizar un sistema financiero como el actual en la galaxia? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. ¿Vamos a ir con dólares? ¿Va a haber una reserva federal intergaláctica en la Tierra? ¿Otra en Marte? No tiene sentido. Entonces yo, bueno, pues tuve la suerte hace ya no muchos meses de conocer a este señor, que seguro que a alguno le suena, ¿vale? Y lo hablaba con Adam Back, ¿vale? O sea, yo se lo pregunté. ¿Cómo ves tú esto? O sea, ¿cómo ves tú las economías dentro de 50 años cuando lleguemos a Marte? ¿Cómo vamos a mover el valor de la Tierra hacia Marte, no? Y Adam Back lo tenía muy claro. Decía, bueno, realmente no es muy complicado. Claro, Adam Back con Blockstream ya ha construido una red de satélites alrededor de la Tierra, ¿vale? Para utilizar tecnología de Bitcoin a través de sus satélites, ¿no? Pero en definitiva lo que hablaba Adam Back es que, bueno, podríamos tener una cosa muy parecida a Bitcoin. Lo único que tendríamos que enviar los bloques más despacio, ¿vale? Precisamente con las tecnologías actuales, digo actuales, de finales del siglo XXI, que tenemos a nuestra disposición. Pero claramente, gente como Adam Back, que para mí es la referencia viva más importante de la industria, pues hay gente afortunadamente pensando ya en esto y vamos a llegar, ¿no? Entonces, no me cabe ninguna duda que en el largo plazo vamos a tener Bitcoin o variantes de Bitcoin en el espacio y vamos a utilizar estas redes como sistemas para transmitir valor. Por lo tanto, termino la presentación como empecé. Creo que si no os habéis tomado la pastilla roja, pues deberíais. Yo me la tomé hace ya muchos años y, bueno, encantado de estar aquí con vosotros y, de luego, resolver vuestras preguntas. Me tenéis en mcaballero en Twitter, en blockchain.tuterius.com o en mcaballero en el correo electrónico. Así que nada más. Muchísimas gracias y te cedo la palabra, José. Pues, Miguel, felicitaciones. Ha estado súper, súper completo en tan poco tiempo y la gente te aplaude. Dicen que eres un crack. Explico a los iberoamericanos que un crack no es alguien que se drogue. Un crack es un genio, como se suele decir en España. Por cierto, nos saludan incluso en catalán. Buenas tardes para los amigos que nos hablan en catalán, de Barcelona. También se conectan de Valencia, de Alicante, de Madrid. Y he identificado personas de cuatro países. Nos saludan de Medellín, Colombia, de Buenos Aires, Argentina, de Caracas, Venezuela y de Lima, Perú. Esperemos que se sigan conectando de otras partes de la gran y hermosa Iberoamérica. Vamos a continuar con este hermoso programa y vamos a presentar a mi querido amigo Jesús Pérez Sánchez, que es un gran estudioso, es tan estudioso que ha estudiado de casi todo. Él tiene títulos en psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, en Madrid. Además, es experto en salud emocional del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Estudió música y toca guitarra y canta por el Conservatorio Profesional de Música Adolfo Salazar en Madrid. Y estudió informática o computación, como a veces se llama en las Américas. Primero en la Universidad Complutense de Madrid y luego en la Universidad Autónoma de Madrid. Es un gran empresario y emprendedor que ha comenzado muchas compañías. Ahora dirige Criptoplaza, que es el centro de criptomonedas en Madrid. Y que creo que es solo el inicio de muchas cosas más maravillosas. Y además, él también fue presidente de la Asociación Española de Fintech e Insurtech. Así que, Jesús, sabes de todo. Vamos a escucharte y adelante, por favor. Bueno, por favor, tome pantalla. Muchas gracias por la introducción. A ver si se puede ver el formato completo. ¿Se me ve el formato completo? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Encantado, José, contigo siempre de hacer cosas. Y la verdad es que enhorabuena por el evento. Perfecto. Bueno, voy a intentar profundizar un poquito más en lo que ha comentado Miguel. Para intentar un poco centrarme un poco más en la parte de DeFi. Bueno, soy además embajador de MakerDAO, que hemos hablado también de Yoedai, que es uno de los proyectos que es la base un poco de todo DeFi. Y bueno, pues voy a intentar un poco dar una visión un poco más profunda. Actualmente, como digo, en la parte de Cripto, lidero Cripto Plaza, que es ahora el espacio en Madrid. ¿Se ve justo a la siguiente primera pantalla? Sí, ¿no? Sí. Vale. Que es justo el espacio en Madrid, donde estamos, bueno, gran parte de las empresas que nos dedicamos a Cripto, y tanto virtual como físicamente, allí en Barrio Salamanca, como también en la parte de Estados Muy Comunicados, de manera digital. Y Roble Venture Capital, que es un poco donde llevo invirtiendo en Cripto desde hace ya casi cinco años. Y bueno, tengo diferentes iniciativas, de alguna manera, tanto en Economy, en Melon, y en diferentes otros sitios donde podéis ver un poco lo que he ido haciendo. Bueno, y aparte, digamos, DeFi es realmente complejo. Intentamos hacer un curso de inmersión, porque realmente de diez horas, y nos quedamos muy cortos realmente, porque realmente introducirse en este mundo es complejo, porque implica tanto a nivel tecnológico, entender ciertas cosas que todavía no son demasiado usables, como a nivel financiero, muchos conceptos que, bueno, hay que también asumir. Bueno, vamos a ver, esta es la visión generalizada que tiene todo el mundo DeFi, la burbuja de los tulipanes, lo iremos cada dos por tres, vamos a ver que esto es un casino, que esto es un montón. Esta es la visión un poco que todavía tiene, de alguna manera, la gran parte del sector que no ha profundizado en todo lo que se está haciendo, ¿vale? Sin embargo, un poco la visión que tenemos un poco los que estamos en DeFi es precisamente que estamos en un entorno tremendamente tecnológico, donde las cosas pasan tremendamente deprisa, y donde parece como que el tiempo va a otro, como si fuéramos a otro ritmo, ¿vale? Hemos visto prácticamente, aunque DeFi es un fenómeno, probablemente 2017 donde empieza, bueno, realmente ahora veremos, porque yo creo que lo que es DeFi, podríamos hablar de el primer protocolo realmente financiero, pues podría ser Bitcoin, es decir, pero realmente los siguientes protocolos financieros realmente empiezan a emerger en 2017, y es justo ya en 2019 cuando empezamos a ver los primeros, y ha sido justo 2020 la explosión realmente de protocolos de este tipo. De hecho, en los últimos seis meses, probablemente hemos visto una explosión de productos financieros que incluso a los que seguimos un poco DeFi nos cuesta realmente seguirlo. Entonces, por eso digo que es muy complicado seguirlo, realmente estamos viendo innovaciones muy potentes que se van, de alguna manera, sucediendo cada muy poco tiempo, y entonces, bueno, pues realmente estamos en un proceso donde incluso cuesta seguir el ritmo, ¿vale? Bueno, aunque hablemos de DeFi, ahí me gusta verlo en términos de qué se puede, cuál es la oportunidad para los que estamos viéndolo, ¿vale? Antes de, porque creo que hay que verlo desde un punto de vista, como si dijéramos, muy práctico, creo que a veces está bien, de alguna manera, ver teoría, pero creo que ver qué impacto puede tener en lo que podemos hacer nosotros. Bueno, el primer impacto que tenemos como ciudadano, como empresa, o como una persona que utiliza sistemas financieros, es el poder acceder a un sistema financiero de otro nivel, de primer nivel. De hecho, probablemente el mejor sistema financiero al que podamos acceder, ¿vale? Entonces, estar en DeFi nos va a permitir una serie de servicios financieros y una serie de capacidades financieras que a día de hoy no tenemos, incluso en países, como si dijéramos, que ya hemos desarrollados. Pero vamos, esto, lo bueno que tiene es que este tipo de servicios financieros está accesible a cualquier persona que tenga internet, ¿vale? Yo te digo que incluso, bueno, para mucha gente, desde luego, es una capacidad de acceder a servicios financieros que no tenían, a lo mejor, en sus países, incluso en países occidentales, estos servicios financieros están muy por encima de lo que vamos a poner. Entonces, si realmente queremos utilizar servicios financieros que nos puedan dar mayor rentabilidad para los depósitos, que puedan hacer, que nos den la capacidad de alguna manera de pedir préstamos, que nos den la capacidad de invertir en activos o en nuevas empresas, aquí vamos a estar en un entorno que nos va a permitir eso, ¿vale? La segunda posibilidad que hay es realmente trabajar en estas empresas, ¿vale? Bueno, estamos hablando de proyectos que tienen una concepción de empresa nueva, lo cual quiere decir que cualquiera puede realmente tratar de incorporarse a este tipo de proyectos, ¿vale? Son empresas realmente abiertas donde, por definición, habitualmente, se admite mucho tipo de trabajador que demuestra talento, y entonces al día de hoy hay mucha gente, cada vez más gente que empieza a trabajar y deja su... y tiene trabajos realmente muy, muy bien remunerados porque ha demostrado en este tipo de empresas capacidad y se incorporan. Casi toda la gente, de alguna manera, que se va incorporando a este tipo de proyectos son gente que se acerca a ellos, empieza a colaborar y acaba siendo su principal fuente de ingresos, ¿vale? Y luego, o sea, que por esa parte diría que hay mucha posibilidad, probablemente en muchos casos con perfil técnico también hay incluso más trabajo, pero perfiles también de desarrollo de negocio y también financieros también los hay. Y luego la tercera, invertir. Estamos hablando de una nueva gama o, como si queramos, generación de empresas financieras y también va a ser de empresas de tecnología y en esta nueva arquitectura se va a poder invertir en todo este tipo de empresas, ¿vale? Aunque hablamos de criptomonedas, generalmente, un poco por la herencia que tenemos de Bitcoin, que es el primer activo criptoactivo, la realidad es que como monedas hay pocas y lo que vamos a ver es criptoactivos de diferentes tipos y muchos de esos criptoactivos realmente son activos asimilables a lo que serían acciones, ¿vale? Entonces, bueno, ahí vamos a tener la capacidad de invertir en este nuevo tipo de proyectos. Bueno, las finanzas centrales, como hablaba Miguel, al final son, es importante entender un poco el concepto porque, y voy a profundizar un poquito más, en general estamos viendo que son proyectos de open source, esto es realmente importante porque lo que implica es que entramos en un mundo donde la ventaja o la propiedad intelectual no es de alguna manera una de las ventajas o de las barreras que tienen las empresas, ¿vale? Cualquiera de estos protocolos, lo que es de alguna manera todo su software, está realmente abierto y estamos viendo continuamente proyectos que copian software y lo mejoran, ¿vale? Con lo cual, estamos viendo que estamos en un entorno donde la propiedad intelectual pues no es una, como si queramos, no está siendo realmente o no es a día de hoy una de las barreras o las barreras que tienen las ventajas. La otra parte es que son redes descentralizadas, ¿vale? Eso es importante en el sentido que hablaba un poco Miguel, de que realmente no son censurables, ¿vale? Y están de alguna manera soportadas por toda esta arquitectura que hemos visto que con Bitcoin funciona tan bien, que es el caso más importante. Otra cosa importante es que son protocolos transparentes, en el sentido de que toda la actividad se puede ver minuto a minuto, con lo cual vamos a ir pudiendo ver exactamente todo lo que pasa en cada uno de estos proyectos, lo cual nos hace, por ejemplo, poder invertir en ellos haciendo análisis en tiempo real. Imaginaros, por ejemplo, que tuviéramos lo que factura Amazon o lo que factura Zara, por ejemplo, Inditex, actualizado al segundo. La capacidad que tendríamos de ver cuándo está vendiendo más o cuándo está vendiendo menos es diferente a la que tenemos ahora, que solo podemos ver cada tres meses cuándo presentan resultados y nos dan una imagen, pues, de alguna manera reducida de lo que es la evolución de la empresa. Y luego la otra que decíamos, que son realmente, no hay intermediarios, y que luego son organizaciones, como decíamos, que también se organizan de una forma descentralizada, de tal manera que un montón de gente trabaja en estos proyectos, y uno se puede incorporar a estos proyectos. De alguna manera podríamos decir que Bitcoin es el primer protocolo de FAIO, el primer protocolo de finanzas descentralizadas, ¿vale? Y realmente si pensamos para quién trabaja un minero, deberíamos estar de acuerdo que trabaja para una empresa que se llama Bitcoin, ¿vale? Porque realmente al final recibe esa remuneración de ese protocolo, ¿vale? Entonces de repente tenemos un montón de gente, cualquiera puede empezar a trabajar, por decirlo así, en Bitcoin. Bitcoin, si de alguna manera compra un equipo y empieza a minar y formaría parte. Bitcoin, desde luego, es una empresa que tiene, cuya incorporación solo aplica para dar cálculo computacional a la red, pero veremos que hay muchas otras empresas donde admite mucho más otro tipo de labores, ¿vale? Pero de alguna manera vemos un poco ese concepto. Una empresa, como podría ser Bitcoin, que contrata a gente o a personas o a empresas o personas que ponen cálculo computacional para asegurar la red. Y esa gente realmente recibe ingresos basados. Es un poco la idea, un poco, de poder trabajar por otros productos. Como decía, de alguna manera esto está configurando lo que para mucha gente supone una especie de derechos o servicios financieros básicos. O sea, estamos realmente configurando lo que ya en la Carta de Derechos Humanos pues hablaban de alguna manera de un derecho a unos derechos, como dijimos, económicos o que podríamos hablar de gente que tenga derecho a poder tener una cuenta corriente, a poder tener una serie de accesos a servicios financieros básicos. Yo creo que esto viene de alguna manera a ofrecer unos derechos, unos servicios financieros básicos a los que cualquiera con internet puede llegar a hacer. Con lo cual creo que esto realmente va a profundizar de alguna manera en la capacidad de no excluir financieramente a nadie del planeta con este tipo de servicios. ¿Dónde aplica DeFi? Bueno, realmente estamos viendo, y ya se habla de estas tres categorías, en las que vamos a ver finanzas tradicionales, finanzas o fintech, que era lo que vimos, sobre todo hemos visto desde 2009 y seguimos viendo hasta ahora, que serían como si fuéramos estas nuevas servicios financieros más digitales con un ADN más digital, ahora ya es más complicado a veces diferenciar la banca de fintech, en tanto en cuanto la banca va siendo cada vez más digital, y ahora vamos a ver una nueva categoría que se llama finanzas de entregas, con lo cual vamos a ver que todos los servicios que veíamos en banca tradicional que fintech ha replicado, lo vemos a replicar en DeFi, ¿vale? O sea, vamos a tener estos servicios que he contado antes que eran como universales, ¿vale? Vamos a tenerlos también en su versión descentralizada, con lo cual, como digo, vamos a tener un proveedor de servicios financieros global, algo que va a poder hacer cualquier persona en el mundo que esté conectada ahí. Y vamos a tener unos servicios que van a ser incluso superiores a los que ofrece a día de hoy la banca tradicional y fintech. Bueno, aquí tengo un primer mapa de productos de DeFi, realmente ahí, esta es una transferencia ya de 2019, estamos viendo una en ver todos estos protocolos, para que veáis, son protocolos accesibles ya desde todo el mundo, y cada uno realmente cubre una parte de los servicios financieros, ¿vale? Vamos a ver efectivamente todo, en seguros, en mercados predictivos, lending, brokers, bueno, vamos a ver un montón de servicios, en todo tipo de servicios, incluso vamos a ir más allá porque se están realmente creando nuevos servicios financieros que hasta la fecha, pues, por la tecnología no se habían creado, ¿vale? Y estos servicios financieros van a estar tremendamente conectados, ¿vale? Aquí vemos una pestaña donde vemos actualmente la conexión que hay entre todos estos protocolos. Antes vivimos en un mundo donde incluso las transferencias, pues, han montado arquitecturas muy complicadas y todavía sigue siendo muy complejo enviar dinero, muchas veces una parte del mundo hasta otra, con muchos sistemas. Bueno, pues aquí no es que estemos mezclando solo sistemas de un tipo, como podría ser el de pavos, aquí estamos mezclando protocolos financieros de todo tipo, ¿vale? Y esta composibilidad o esta capacidad de componer servicios financieros es realmente la mayor potencia del EFAI, ¿vale? Nunca hemos visto la capacidad de componer servicios tan, tan, tan... O sea, de hacer servicios que agreguen tantos servicios financieros. Esto sería como ser capaces de componer, por ejemplo, un servicio financiero que utilizará una cuenta corriente de UEA, un depósito de Santander y a lo mejor una inversión de GWC Gadesco, ¿vale? Podríamos crear productos financieros que agregaran esos tres. Imaginaros ahora la complejidad que tendría hacerlo en el mundo tradicional, ¿vale? En el mundo de DeFi, al ser protocolos, está surgiendo de una forma espontánea y muchos protocolos que ahora vemos se crean encima de un montón de otros protocolos, ¿vale? Esto es lo que está haciendo que esa pila que ahora va Miguel crezca mucho. Bueno, esto es lo que nos ha llevado a día de hoy. Esa ventaja competitiva, al final los mercados son muy eficientes y cuando ven oportunidades de rentabilidad u eficiencias financieras acaban utilizando estos servicios. Estos servicios que nos costó muchísimo tiempo llegar al Billion, estuvimos prácticamente en 2019, parte de 2020, hasta que llegamos al Billion, hemos superado los 43 Billions y la realidad es que estamos viendo un crecimiento tan extraordinario que yo creo que en algún punto empieza a estar ya cerca de tener, como si dijéramos, un cierto riesgo financiero para la estabilidad. De alguna manera, estos sistemas empiezan a tener un papel importante, tiene un rol muy importante que nos necesitan financieros cada vez más, ¿vale? Por eso vemos cada vez más que va a ser muy complicado competir y por eso muchas empresas están utilizándolo sin utilizar estos servicios. Esto sería como intentar competir sin tener, de alguna manera, internet por presidencial. Bueno, pues ya para ir acabando y daros un ejemplo de qué sería un producto financiero del futuro, os voy a hablar de un depósito del futuro, ¿vale? ¿Cómo empezaríais un depósito del futuro? Bueno, pues un depósito del futuro sería una cosa parecida a esta. Imaginaros que yo tengo, voy a hacer ahora mismo, voy a hacer un depósito de, que esto es una realidad ahora, donde voy a meter 2.500 euros en un depósito en la plataforma de las que estamos hablando de DeFi, ¿vale? Bueno, este depósito que acabo de hacer ahora mismo y que vais a ver enseguida, he metido 2.500 euros y ahora veréis que esto, el contador va a ir cambiando, porque es un depósito al segundo, ¿vale? Ahora veis que enseguida esta ruedecita va a ir cambiando. Y se me van a ir entregando centavos de depósito al segundo. Esto quiere decir que probablemente la persona o el chaval del día de mañana o las nuevas generaciones, según su padre le dé 10 euros y mientras va a comprarse algo, pueda con su dinero ir generando intereses hasta que llegue ahí. Es decir, porque este depósito que acabo de hacer ahora y que voy a cerrar probablemente dentro de 5 segundos, es lo que se comienza a llamar ciencias fluidas. Es decir, estamos hablando de cosas que realmente son, en este sentido, depósitos que se pueden hacer incluso solo por 5 segundos. Imaginaos la eficiencia de tesorería que puede aportar esto a una empresa. Y nada más, voy a cerrar el depósito para que veáis. Entonces, lo quito, ahora quitaré, he dejado 10 Ethers, ahora estoy retirando 10,35 Ethers en estos 5 segundos que he pasado, ¿vale? Un depósito que a día de hoy está en torno al 15%, ¿vale? Pero para que veáis un poco la capacidad y estos servicios que pueden tener. Y nada más, no sé si voy muy mucho, no sé si me he pasado de tiempo como voy, José, pero bueno. Pues ya, ya, listo, listo. Muy bien, pues nada, lo único, solo invitamos a que, como decías, a trabajar en DeFi, porque realmente estamos en un mundo donde esta capacidad de trabajar en estos proyectos está abierta para todo el mundo. Lo siento, me he pasado un poco. Nada, bien, a lo mejor. Pues muchísimas gracias, Jesús. También te han llamado crack, y no porque estés fumando crack, sino porque eres un genio. También nos mandan saludos desde Malta. Malta, que es uno de los países más importantes para el criptomundo. De hecho, Jorge Aponte, que creo que le conocéis casi todos acá, nos manda saludos desde Malta. Y vamos a seguir con el programa, porque tenemos todavía tres ponentes maravillosos. Así que vamos a continuar con Javier Castro Acuña Graupera. También muy estudioso, Javier. Él ha estado estudiando gestión, administración, en la Universidad Francisco de Vitoria, en el Centro de Estudios Financieros en Madrid, también en The Power MBA, y en la Universidad Autónoma de Madrid. Adicionalmente, hizo una maestría en blockchain. Existen ya las maestrías, los másters en blockchain y criptomonedas, en la Universidad de Alcalá. Y trabajó en su vida previa mucho tiempo con grandes multinacionales, como Vodafone, 20th Century Fox y otras grandes. Y ahora está en el mundo más empresarial de emprendimiento. Y está como también Business Controller en BitNogo, que comenzó hace poco. Es una de estas grandes compañías del futuro. Así que, Javier, muchas gracias. Y vamos a escucharte, desde Malta hasta México. Pues muchas gracias, José, por la presentación. Voy a compartir mi pantalla también. Y, bueno, como ha dicho José, aquí mi objetivo sería, en esta presentación, transmitiros un poco cuál es mi visión de lo que hacemos en el mundo cripto. Cuál es mi visión, desde mi experiencia, tanto profesional como académica, de lo que son las criptomonedas. Voy a intentar hacerlo de modo como si hubiese gente que no tiene ni la más remota idea de lo que son las criptomonedas. Y comenzar un poco desde lo que son los orígenes. Yo accedí a este mundo de las criptomonedas de manera absolutamente por casualidad. En el año 2015, uno de mis hobbies era jugar al póker online. Y era cuando empezaba Twitch. Todo el streaming y los jugadores empezaron a hablar de invertir sus beneficios. Jugadores americanos, que alguno que tuve el placer de conocer, de invertir sus beneficios en una cosa que se llamaba Bitcoin. En aquel momento, pues yo empecé a ver qué era Bitcoin, empecé a leer, cada vez me fascinaba más toda la tecnología que estaba por detrás. Sin darme cuenta, también estuve viendo el nacimiento de Sirium y poco a poco, pues leyendo, metiéndome en Meetups, viendo vídeos, profundizando, pues terminé en 2018, como comentaba José, pues haciendo un máster en la Universidad de Alcalá de Henares, de blockchain, smart contracts y criptoeconomía. Y gracias a estos conocimientos y me abrió la mente a este nuevo mundo, pues he terminado de dejar el mundo de las multinacionales a embarcarme en una empresa como Bindobo. Como comentaba, me gusta empezar desde el principio. Y esto que veis es el título del white paper de Bitcoin. El white paper, para quien no lo sepa, pues es ese documento en el que se intenta explicar o un concepto o el problema que se quiere resolver. Entonces, para nunca, nunca perderlo de vista, Bitcoin, como la primera criptomoneda, su objetivo era ser un sistema de cash electrónico entre pares. Y basado no en la confianza entre las partes, sino simplemente en la confianza en el sistema, donde no haya ninguna necesidad de confiar en un tercero. Esto es, desde luego, para mí, desde mi punto de vista, la clave de este sistema. Esta imagen, para mí, es la que mejor representa qué son las criptomonedas, particularmente Bitcoin, como una disrupción del sistema tradicional. Esta jaula en la que muchos no saben que estamos presos. Y esta ruptura que nos permite ser libres. Estamos viviendo en esta época del año, en este último año, con todo el tema del COVID. Todas las ayudas, hemos visto que la FED, la Reserva Federal, están imprimiendo dinero. Toda la devaluación que se produce, el que haya ahorrado dinero, su dinero cada vez vale menos, tiene una pérdida de poder adquisitivo, se va diluyendo. Desde mi punto de vista, no es un dinero para el siglo XXI, que demandaba un dinero por y para Internet. Hoy es sábado. Si yo ahora mismo quisiese enviar una transferencia por un importe significativo, pues desde una empresa española a una empresa americana, pues no va a llegar hoy, desde luego. ¿Cómo llegará el lunes o el martes con unos costes elevados? Porque el dinero no lo tengo yo, ni lo tiene la empresa, lo tiene en el banco. Como ha comentado antes Miguel, todo ese esquema de todo lo que hay por detrás, se rompe completamente, porque aquí, y es el punto que a mí más me gusta de esto, es el tema de la custodia. Mucha gente pregunta, ¿es Bitcoin dinero? Y dentro de poco vamos a dejar de hablar de Bitcoin. Las propiedades del dinero que todos sabemos, comunidad de cuenta, reserva de valor y medio de pago. Comunidad de cuenta, sabemos que un Bitcoin, vamos a dejar de hablar ya de Bitcoins en breve, y empezaremos a hablar de Sats, de Satosis, porque un Bitcoin se divide en 100 millones de partes. Y dentro de nada, pues podremos irse a comprar un libro, y ese libro diremos que cuesta 40.000 Sats, y no 0,00002 Bitcoins. Como reserva de valor, pues estamos viendo cómo, especialmente en el mundo occidental, está saliéndose la gente de ese mundo, en el que se imprime dinero continuamente, se devalúa y pierden ese poder adquisitivo, y se están refugiando, porque Bitcoin es un sistema deflacionario, y en base también a oferta y demanda, vamos viendo cómo a largo plazo, su valor debería seguir continuar ascendiendo. Y como medio de pago, que es para lo que fue concebido, aunque aquí desde luego, tiene que mejorar los problemas de escalabilidad, que para eso hay cosas, como protocolos de segunda capa, como puede ser Lightning Network. Además, ¿por qué desde mi punto de vista, es el mejor dinero que se ha creado hasta la fecha? Pues porque además, es un dinero descentralizado, que no hay una entidad central que lo emite. No se puede manipular, es transparente, cualquiera puede ver cualquier transacción, desde el inicio hasta hoy. No se puede falsificar, nadie ha visto un Bitcoin falsificado. La emisión está limitada y programada, no podemos ahora de repente emitir más Bitcoins, y hay un límite. Hasta el año 2140, se pondrán en circulación, 21 millones de Bitcoins, no más. Es un dinero que no se puede censurar, es un dinero que no se puede confiscar, es un dinero que no tiene fronteras, es un dinero que a diferencia del ejemplo que he comentado anteriormente de cómo se puede transferir vía banco, es automático, es prácticamente tan rápido, obviamente dependiendo del FII que le pongas al minero, como ha enseñado Jesús en su presentación, ahora mismo coges el teléfono, podrías enviarlo. Y desde mi punto de vista, el elemento diferenciador, que es que no necesitas de un tercero para que te lo custodie, es tu responsabilidad, es tu capacidad de tener tu propio dinero y no depender de nadie. Y en ese sentido, en el tema de la custodia, a mí mucha gente me pregunta, vale, me he comprado Bitcoin, no he comprado una cripto, ¿y ahora qué hago con él? Y mi respuesta suele ser siempre la misma, si salvo que quieras estar haciendo trading, compra-venta, no lo dejes en un exchange, y no porque no te tengas que fiar del exchange, hay exchanges muy sólidos, pues como Kraken o como Coinbase, pero si tú no lo tienes, simplemente ya no el hecho de que alguien, si tú lo tuvieses en un exchange que no fuese de tu confianza, pues alguien del exchange lo podría robar o alguien de fuera del exchange podría hackear esos fondos, como ha ocurrido en otras ocasiones, o simplemente una caída del servidor y tú no puedes, en un momento de mucha volatilidad, y no puedes acceder a tus fondos. O sea, desde mi punto de vista, lo ideal es tenerlo tú siempre. Y en este sentido, pues tenemos distintos tipos de wallets, para que la gente sepa un poco, puedes tener mobile wallets, esto desde luego es mi recomendación personal de lo que yo considero o valoro como los mejores que hay ahora mismo en el mercado dentro de las distintas categorías. En lo que son los móviles, pues tienes Samurai más orientado a la privacidad, Blue Wallet, Electrum, obviamente el de Bitnovo, que también tenemos un smart wallet que es gratuito con nuestra aplicación. Tienes también Exodus, que está a caballo con los desktop wallets, que son los que tú tendrías en tu escritorio. Estos, en este caso, pues Bitcoin Core, que si ya quieres correr tu nodo completo de Bitcoin, pues la mayor seguridad. O Wasabi, que lo puedes combinar también con algunos de los hardware wallets, que eso es, desde mi punto de vista, donde deberías tener tu dinero y no tenerlo permanentemente conectado a Internet. Si tienes grandes cantidades o aunque sean pequeñas, aunque valgan más que lo que es el propio hardware wallet, que es como un pendrive, como puede ser el Coldcard, el Ledger, la Bitcar o Trezor. Yo particularmente, que conozco todos ellos, el más recomendable, especialmente porque el Ledger ha tenido un problema de filtración de datos, no de seguridad de lo que es la custodia de sus criptomonedas, yo particularmente recomendaría Trezor por su integración además con Exodus. Y por último, si no quieres tener esta responsabilidad, si tú no quieres tener esas claves privadas o tienes una gran cantidad o eres una empresa y no quieres tener un departamento específico que se dedique, ya existen empresas de custodia como Onis, una empresa española que también está en CriptoPlaza como nosotros, o Unchain Capital, una empresa americana que se dedica también a este tipo de soluciones, especialmente lo que son multifirma, o también tenemos ahora un gigante de la seguridad que se ha lanzado también a la custodia de activos cripto. ¿Cómo enlaza toda esta filosofía cripto con Bitnovo, que es la empresa en la que yo ahora estoy trabajando? Pues en Bitnovo es una empresa española, llevamos funcionando desde 2015 y nuestro objetivo ha sido siempre tratar de facilitar el acceso y el uso de las criptomonedas a cualquier persona y manteniendo y siguiendo esta filosofía cripto. Nuestro factor diferencial es que nosotros, a diferencia de cualquier otra plataforma, no custodiamos las criptomonedas. El usuario siempre es el dueño de sus claves privadas. Digamos que nosotros tenemos tres principales líneas de negocio, que serían la plataforma, pues como cualquier otra, en la que puedes comprar y vender cripto. De nuevo, nosotros lo enviamos directamente siempre a tu wallet, nosotros no lo vamos a custodiar. Luego, la segunda línea sería y lo que creo que es nuestro factor diferencial son los cupones. No hace falta meterte en una plataforma, sino que tenemos una red de distribución de más de 40.000 tiendas repartidas por el sur de Europa, tanto en España, Portugal, Italia, Francia, incluso en Reino Unido, en el que tú puedes ir a cualquier tienda, cualquier cadena de tiendas grandes almacenes, supermercado, y comprar un cupón desde 25 euros, que luego lo único que tienes que hacer es con el código que te viene, pones tu dirección de tu wallet y la cripto de nuevo va directa a tu wallet, siempre siendo tuya, en todo momento. También tratamos de facilitar el uso, proporcionamos servicios de recarga de tarjetas que trabajamos con unos partners, con lo cual el usuario nos envía las criptomonedas, nosotros los convertimos en euros y recargamos el saldo de sus tarjetas prepago. Como he comentado antes, también tenemos nuestro propio wallet, si tú no dispones de él con nuestra aplicación de manera gratuita, pues puedes tenerlo y ser tu propio custodio. Tenemos también cajeros que son dispersadores automáticos de cupones para poder comprar, es decir, yo creo que no hay ninguna excusa y no puedes decir que es difícil comprar criptomonedas. Ahora mismo también para conseguir facilitar este uso y esta adopción de la cripto, estamos trabajando y esperamos sacar en breve pues tanto un TPU universal para que en las tiendas tú puedas pagar con la tarjeta Visa Mastercard de toda la vida, pero adicionalmente también con criptomonedas. Gestionando nosotros el cambio, la tienda no tendría ningún tipo de volatilidad ni de chatworks. Y exactamente lo mismo, una pasarela de pagos para e-commerce, para que las tiendas online pues puedan hacer exactamente lo mismo con este mismo concepto. Como veo un poco el tema del futuro, a qué retos nos enfrentamos en el mundo cripto. En primer lugar, aunque a lo mejor aquí me estoy metiendo un poco en el terreno de Manuel que hablará después, pero la parte de educación financiera es que en muchos casos no sabemos qué es el dinero. Vivimos en una sociedad en la que estamos trabajando, o sea, nos enseñan a estudiar para trabajar y trabajar para conseguir dinero y sin embargo no sabemos qué es el dinero. O sea, yo estudié en la facultad de Económicas y estudié Administración de Empresas en la Universidad Autónoma y ahí te explican un poco, tienes asignaturas como Historia Económica en la que te cuentan un poco la historia del dinero, ves desde el trueque, Patronoro, pero no se da, salvo que tengas la suerte de estudiar pues en la Universidad Rey Juan Carlos donde está el profesor Jesús Huerta de Soto o discípulos suyos como Philippe Bagus, nadie te enseña cuál es esa parte de la escuela austríaca que te explican qué es el dinero desde un punto de vista mucho menos keynesiano. Puedo decir que es más, estudiando el máster en Blockchain, que estamos hablando de un máster que lo gestiona la Facultad de Ciencias de la Computación creo que hablo por todos mis compañeros cuando digo que la asignatura de dinero y banca fue la que más nos gustó a todos y en este caso estoy hablando de que dos terceras partes de los alumnos eran perfiles técnicos y sin embargo la principal asignatura era dinero y banca porque fue la que nos abre la luz a ver cómo estás metido en esta trampa del sistema financiero actual en el que comentaba como comentaba antes Miguel ves un banco y no sabes realmente qué es lo que estás viendo gente que toma la decisión financiera más importante de su vida como puede ser contratar una hipoteca y lo hace pues porque es el banco con el que ya estaba o porque me regalan un juego de sartenes o porque me viene una televisión de 40 pulgadas entonces la educación es fundamental sobre todo para que la gente sea consciente de cuáles son las bondades que tiene Bitcoin y el resto de criptomonedas para que una vez que la comprendan tengan esa capacidad de elegir y luego el segundo reto desde mi punto de vista en el que nos enfrentamos pues aquí en España y en Europa es el tema regulatorio los las empresas cripto los proveedores de servicios de criptoactivos pues a día de hoy no existe una legislación específica ahora mismo hay un borrador Mika que es el borrador es marketing criptoasset es decir probablemente esperamos que a lo largo de este año 2021 haya una o por lo menos se establezcan las bases para que se apliquen en los próximos una regulación y que estemos todos regulados y que podamos competir en igualdad de condiciones ya que no todos los países están dando los pasos a la misma velocidad y en España lamentablemente pues estamos siendo pues un poquito más lento que otros o la PSD2 que es la directiva de servicios de pagos o la quinta directiva que es el lavado de dinero y en contra de financiación del terrorismo que cada país pues va transponiendo poco a poco pero no hay una uniformidad que necesitamos o el KYC ese proceso de cómo conocer a tu cliente y las complejidades que hay en este mundo cripto desde mi punto de vista estos son los dos principales retos a los que nos vamos a enfrentar y bueno para concluir y esto desde luego no es ningún tipo de recomendación financiera en invertir yo no recomiendo invertir a nadie que meta dinero en algo que no comprende y mucho menos dinero que no se pueda permitir perder porque no dejamos de hablar de protocolos informáticos que todavía pues pueden tener sus bugs sus problemas sus errores pero bueno sí creo que estamos apreciando un cambio muy grande en lo que es la percepción lo que antes era meterse en criptomonedas era visto como un riesgo como una locura ahora mismo está evolucionando hay una adopción probablemente hay mayor conocimiento mayor entendimiento y ahora mismo da la sensación de que el riesgo ya no es estar sino el riesgo es quedarte fuera y por mi parte poco más espero pues haberos hecho a los que no tengáis ningún conocimiento de cripto que os muerda y que os pique un poco ese gusanillo y sobre todo desde mi punto de vista lo más importante es pues cada uno intentar profundizar leer entender para que una vez informado pues puedas tomar la decisión más adecuada sobre si debes estar en un mundo centralizado o descentralizado y más o menos esto es todo por mi parte pues muchísimas gracias Javier de verdad que ha estado súper entretenido y has cubierto muchísimo material además de que tienes una maestría en Bitcoin Blockchain todo esto tú eres el único que lo ha estudiado académicamente vamos a continuar ahora con el próximo crack también que es Jorge Soriano Lázaro se conecta con nosotros desde Valencia Valencia España porque hay muchas Valencias en otras partes del mundo pero esta es Valencia España y pues Jorge estudió en la Universidad Politécnica de Valencia y es arquitecto y como buen arquitecto y como buen valenciano pues le gusta diseñar diseñar y no solo fallas diseñar imágenes historias futuros emociones y ha comenzado diferentes startups diferentes compañías y ha trabajado como director creativo y obviamente pues como fundador y CEO Chief Executive Officer especialmente ahora de Kryptan así que vamos a escuchar al cofundador y CEO de Kryptan Jorge Soriano Lázaro por favor Muchas gracias José Luis por la presentación y sobre todo por la invitación y enhorabuena por el evento voy a compartir pantalla a ver en dos segundos pone que ya estará perfecto ¿me confirmáis que estáis viendo la pantalla? Sí Vale perfecto bueno pues lo que decía José Luis que muchísimas gracias por invitarme a la presentación y a la charla y la verdad que un placer compartir con los pedazos de cracks que los que hay aquí sí que son unos cracks y que además creo que están aportando muchísimo al ecosistema ¿no? Yo quiero ceñirme también esos 15 minutos y ser muy breve y quería sacar un tema que creo que ha generado bastante debate que es el de las criptomonedas como medio de pago ¿vale? Yo creo que sobre todo recientemente porque lo hemos visto si Bitcoin no vale nada Bitcoin es una burbuja solo se está especulando la gente no sabe lo que está haciendo ¿no? Y sobre todo desde que hace pues escasos días Tesla no solamente ha hecho público que ha comprado 1,5 billones de dólares de sus assets en Bitcoin sino que creo que algo muy importante es que ha dicho que se van a poder comprar sus coches con Bitcoin pero yo creo que es importante entender que Bitcoin ha surgido de forma diferente a lo que estamos acostumbrados a ver porque ha surgido de forma descentralizada lo que comentábamos todo el rato como de bajo arriba no ha habido nadie que nos lo haya impuesto y aquí yo creo que la pregunta que mucha gente se hace realmente es si Bitcoin acabará siendo un medio de intercambio o no y sobre todo creo que pasa en gran parte por la alta volatilidad que tienen y hablo aquí un poco más enfocándome en la gente que tiene menos conocimientos del tema ¿vale? Yo creo que podríamos decir que ahora mismo y viendo un poco el comportamiento que han ido teniendo los grandes players que hemos visto que han entrado a lo largo de 2020 y a causa también yo creo que las características y fundamentales de Bitcoin y de otras criptomonedas podríamos decir que Bitcoin está en el camino de comportarse en primera instancia como una reserva de valor es decir la gente está atesorándolo está guardándolo está acumulando porque realmente piensa que va a mantener su valor en el tiempo aunque creo que es importante decir que hay muchísima gente en el ecosistema que está entrando de forma más especulativa ¿vale? casi sin saber lo que está comprando o lo que está haciendo simplemente pues por lo que se conoce un poco como FOMO ¿no? y creo que aquí todos los que estamos en más de una ocasión hemos dicho que realmente es importante que la persona que entra que entienda lo que está entrando ¿no? y aquí lo hemos mencionado el tema de formarse así que bueno partiendo de la premisa de que de que en primera instancia Bitcoin actuaría como reserva de valor ¿no? yo creo que una buena pregunta sería ¿qué sucederá más adelante en caso de que la gente quiera usarlo o quiera gastar? ¿vale? y esto lo digo porque sobre todo nosotros en Cryptan que nos enfocamos mucho sobre todo en gente que tiene pocos conocimientos y quiere entrar de forma sencilla muchísimos usuarios nos están preguntando oye ¿dónde puedo usar las criptomonedas? y nos lo preguntan como algo que les da confianza ¿no? porque parece como que si me lo aceptan en muchos sitios me quedo más tranquilo y me da más confianza de que esto es algo que ha venido para quedarse a mí me gustaría también explicar de forma muy general que en principio cuando la adopción de Bitcoin haya crecido el precio debería de estabilizarse y de reducirse de esta forma también la volatilidad ¿vale? entonces a pesar del título de criptomonedas como medio de pago me gustaría no tanto centrarme en una explicación más teórica sino enfocarla en una cuestión más de adopción y de lo que está sucediendo para que la gente que nos está escuchando que nos está viendo pueda tener una visión un poco más global de la actualidad ¿vale? probablemente para que al final esto se convierta en un medio de pago yo creo que estamos todos de acuerdo de que tendría sentido decir que la adopción debería ser grande ¿vale? y dicho esto yo creo que es importante especificar en qué punto nos encontramos dentro de la adopción ¿vale? y me parece que va muy ligado y creo que hay mucha gente que se hace esta pregunta y es si llego tarde ¿vale? a Bitcoin o a las criptomonedas es una pregunta que generalmente cada vez que Bitcoin ha superado máximos históricos la gente se la ha hecho y hoy es un buen día porque da la casualidad de que Bitcoin ha hecho un nuevo máximo histórico de 57.500 dólares aproximadamente esto ya pasó cuando Bitcoin pasa de 250 dólares para subir a 1.200 de 1.200 a 20.000 ¿no? la gente siempre hace esta pregunta y yo creo que es importante recalcar que esto es una tecnología o una propuesta que pretende llegar a todo el mundo que si funciona como en teoría debería de funcionar porque aquí no tenemos nadie a la bola de cristal ¿no? va a ser usado por todo el mundo y que actualmente podemos comprobar o constatar ¿no? por nuestro entorno que hay muy muy poca gente que realmente tenga criptomonedas ¿vale? yo no sé si estamos en el punto de visionarios de innovadores de early adopters ¿no? un poco más arriba un poco más abajo pero yo creo que lo que sí que está claro es que todavía queda muchísimo recorrido y muchísima adopción y lo hemos visto en los esquemas que han enseñado antes Miguel y Jesús y creo que todavía queda muchísimo recorrido por delante ¿no? yo creo que es importante esto porque desde mi punto de vista la adopción juega un papel fundamental juega un papel muy importante en referencia a muchos aspectos que van a afectar directamente a lo que son las criptomonedas ya sea la bonatividad ya sea la confianza y a esa posible transición del punto en que estamos hoy ¿no? de reserva de valor a medio de intercambio que hablábamos al principio sí que me gustaría recalcar que esto no es una cuestión de precio o una cuestión de ganar dinero o una cuestión de hacernos ricos o millonarios como se dice mucho por ahí ¿vale? yo creo que esto es una cuestión de poder formar parte de algo que realmente puede cambiar las cosas ¿no? me parece que por primera vez podemos entre todos colaborar y potenciar la adopción de algo que realmente creemos justo que es transparente ¿no? y que no se nos ha impuesto sino que que no es controlado por unos pocos sino que responde a un consenso en esta línea y muy brevemente dentro de las características principales que ya se han comentado Javier de Bitcoin a mí me gustaría hacer más hincapié en una de ellas ¿vale? aparte de la escasez que ya hemos comentado o de la emisión limitada creo que es muy importante entender la característica de la resistencia a la censura porque desde mi punto de vista mucha gente lo malinterpreta y se piensa que esto es para ocultar cosas ¿no? con el tema de la resistencia a la censura creo que hay dos puntos importantes el primero es que no se puede parar Bitcoin en última instancia lo podrán poner más difícil más complicado pero en última instancia no se puede parar es decir nadie puede apagar Bitcoin no hay una no hay una empresa Bitcoin que poder cerrar ¿no? y el segundo y creo que este es muy clave por las consecuencias que tiene ¿no? es que nadie te puede impedir de participar en Bitcoin o sea Bitcoin es inclusivo Bitcoin permite que cualquier persona pueda participar de Bitcoin sin ningún tipo de discriminación ¿no? esto creo que aquí es donde realmente todos y cada uno de nosotros realmente tenemos una responsabilidad de participar de Bitcoin ¿no? o de las criptomonedas y de esta forma potenciar la adopción que yo realmente creo que es algo en lo que está creciendo muchísimo y que es importante que siga esa línea y dicho esto todos hemos visto ¿no? el crecimiento que ha habido sobre todo el precio hablamos de que en septiembre de 2020 hace escasos cinco meses Bitcoin está a nueve mil dólares hablo de Bitcoin como referencia a día de hoy cincuenta y siete mil dólares ¿no? ¿qué ha empujado la adopción para que lleguemos a este crecimiento de Bitcoin ¿no? bueno últimamente en los últimos meses la parte institucional y las grandes empresas realmente han empezado a confiar en Bitcoin han empujado el ecosistema cripto y son empresas que en primera instancia han decidido convertir parte de sus assets a Bitcoin ¿vale? como dos ejemplos muy rápidos para que también la gente tenga un poco más idea de lo que ha sucedido tenemos por un lado a MicroStrategy lo más importante yo creo que en MicroStrategy ya no es la cantidad es a lo que se dedica esta empresa o sea esta empresa se dedica a la inteligencia empresarial y al análisis de datos es una empresa que contiza en el Nasdaq en el SP en el SP600 creo que tiene beneficios de aproximadamente unos 35 millones de dólares al año 2.400 empleados y de repente decide convertir una parte muy importante de sus assets a Bitcoin ellos citan como motivo por un lado los bajos intereses que dan por tener dólares la debilidad del dólar y la situación macroeconómica vuelvo a repetir es una empresa que se dedica al análisis de datos y a la inteligencia empresarial con lo cual tienen una visión macroeconómica brutal de lo que está sucediendo y han decidido empezaron comprando 425 millones de dólares en Bitcoin cerraron más dinero o 650 millones para seguir comprando y hace un día o dos creo que se ha hecho público la noticia no sé si esto todavía está todavía confirmada de que están preparando un billón de dólares extra para seguir comprando también tenemos el caso de Square Square que es una empresa que el cofundador o el fundador de Square es Jack Dorsey que es el CEO de Twitter Square tiene un sistema muy parecido a Visum que es para enviar dinero y que hace un par de años empezó a permitir que sus usuarios pudiesen comprar y vender criptomonedas vendieron 1600 millones de dólares en Bitcoin y esta empresa pues decide que el 1% de sus assets lo va a pasar a Bitcoin sobre 4800 Bitcoins que compra el motivo que dan es que les parece que Bitcoin va a ser una referencia relevante de valor en el futuro esto al final que tanto MicroStrategy como Square como otras empresas que seguro que habéis visto o entidades institucionales institucionales como VVA Paypal esto genera muchísima confianza en el ecosistema y al final acaba empujando la adopción porque estas empresas son respetadas por muchísima gente les tienen en gran consideración y esto yo creo que está empujando muchísimo y lo hemos visto el crecimiento del ecosistema y sinceramente y hablo desde un punto de vista del día a día creo que esto es solamente el principio entonces creo que esta confianza que es algo que la gente duda mucho por si es algo que no es tangible por si es algo que es digital creo que esta confianza es clave para la adopción y de nuevo vuelvo a la gráfica que enseñé al principio de la curva de adopción que es lo que va a hacer que crezca esa adopción que es lo que va a hacer que se arrastre esa mayoría temprana y que empiece a crecer de forma exponencial y al final pienso que una gran parte es la confianza y por eso desde el punto de vista de Kryptan pues lo que estamos intentando hacer es enfocarnos en acciones como que Tesla va a aceptar Bitcoin como pago por sus coches que es lo realmente importante y aquí creo que es muy probable que casi nadie pague con Bitcoin un coche Tesla o en otros sitios porque a veces realmente está más pendiente de acumular valor que otra cosa pero al final esto creo realmente que empuja esa confianza y nosotros en nuestro caso con Kryptan lanzamos también una pasarela de pagos que es KryptanPay que básicamente permite a las empresas aceptar empresas y comercias aceptar pagos en criptomonedas y recibir euros como primera toma de contacto y no lo lanzamos como un sedilicio que vaya a ser rentable a día de hoy lo lanzamos porque realmente vemos que es una forma de quitarle fricción a las empresas para que puedan empezar a interactuar con el ecosistema cripto de forma confiable que empiecen a entrar poco a poco esto no es un cambio que vaya a pasar a la mañana creo que todos estamos de acuerdo en esto entonces creo que en este punto todas estas empresas que actúan de altavoz y de validador que son en algún punto como esos influencers que tanta gente sigue y creo que es importante que se vaya normalizando el hecho de que puedan utilizar las criptomonedas como medio de pago a día de hoy ya existen empresas que aceptan pagos en criptomonedas empresas muy conocidas tenemos AT&T que también es para que pueda pagar Burger King en Venezuela y creo que recientemente en Alemania Wikipedia ha aceptado donaciones Yastit en Francia y en nuestro caso pues la verdad es que no hace falta desde tan lejos hablo de España porque en España ya está creciendo muchísimo la adopción de empresas que quieren aceptar pagos en criptomonedas y hablo de empresas equipos de fútbol hablo de empresas como de head hunting a nivel de recursos humanos despachos de abogados empresas que reclaman indemnizaciones y pagos cadenas de supermercados cadenas de comerciales es decir empresas o comercios del día a día que estamos en total contacto con ellos y aquí quiero enseñar un poco que hace un par de meses se hizo se hizo público un acuerdo que hemos cerrado nosotros con la gente de Mirai Mirai es uno de los principales motores de reservas de hoteles que tienen gestión más de 1800 hoteles ¿vale? dentro de esos hoteles pues tienen desde Roommate que es lo que lo conocéis Silicon Only You y muchísimos más pues dentro de muy muy poco estos 1800 hoteles van a poder aceptar pagos en criptomonedas desde cualquier parte del mundo y es cierto que a día de hoy pues el turismo no está en su mejor momento pero creo que todos somos conscientes de que cuando esto se recupere va a volver con muchísima fuerza porque todos tenemos muchísimas ganas de viajar ¿no? también me gustaría un poco viendo hacia dónde va esto o qué posibilidades tiene sin tener que irnos a Marte como han comentado Jesús y Miguel pero me gustaría comentar un caso de uso un caso de uso real porque ya nos lo están demandando ¿no? y es cómo puede generarse el flujo del futuro ¿vale? lo primero es permitir que como empresa pues se pueda interactuar con criptomonedas ¿no? nosotros estamos percibiendo un crecimiento espectacular de empresas que están empezando a convertir parte de su tesorería a criptomonedas y cuando digo espectacular espectacular es que los tres meses últimos tres meses ha sido un crecimiento que no habíamos visto hasta ahora ¿vale? entonces imaginemos que una persona o que un hotel de estos que hemos dicho empieza a aceptar el pago sin criptomonedas y yo como usuario normalmente pago antes de hacer el viaje ¿no? entonces yo pagaría pues imaginemos que pago con seis meses de antelación y realmente ese dinero que le llega previamente al hotel el hotel no tiene que hacer nada con ellos ¿no? o sea ¿qué hace a día de hoy? pues imaginemos que lo metemos en uno de esos protocolos que hablaban Miguel o Jesús de DeFi y ese y como lo que ha enseñado Jesús que en cinco segundos empezaba la rentabilidad pues imaginemos que ese dinero empieza a trabajar ¿vale? a cabo de seis meses el hotel ha generado un beneficio es una nueva línea de negocio pero es que encima puede incentivar a sus clientes y esto me lo me lo contaba un gran amigo que además trabaja mucho con nosotros en Criptan que es Jimmy Pons que es una eminencia dentro de la innovación en turismo y decía es que va a poder incentivar al usuario para que pague antes y que es algo que ya hace pero es que encima va a tener los beneficios de que le pueda el hotel obsequiar con una cena gratis una cena VIP una noche en una suite y aquí es donde yo creo que empieza a cambiar un poco la película ¿no? porque además ese beneficio que ha generado el hotel en criptomonedas va a poder empezar a pagar a sus trabajadores con criptomonedas y ya no va a pagarle el día uno de cada mes es que va a poder pagarle minuto a minuto con criptomonedas y el usuario o el trabajador que recibe ese salario en criptomonedas va a poder meterlo en lo que hemos comentado antes de staking y va a poder obtener beneficios minuto a minuto segundo a segundo y claro al final ese usuario va a tener esas criptomonedas que va a querer gastar y va a querer utilizar entonces volvemos a cerrar el círculo y ya no sabemos si pagará en ese mismo hotel o pagará en otro sitio pero al final empezará a utilizarse y a normalizarse el uso de criptomonedas ya un poco como conclusión creo que creo que es importante recalcar que es importante contribuir a la adopción creo que y contribuir a la adopción no significa invertir no significa meter dinero no hace falta podemos empezar por entender el concepto de las criptomonedas que ya es un paso formarnos que ya es un paso con empresas como Tutelus por ejemplo con la empresa de Miguel o leyendo sus libros o en los cursos que tiene que está sacando Jesús al final creo que esto ya es un paso muy grande y que vamos a enseguida a contagiar a la gente porque al final cuenta es algo que realmente tiene sentido y que es positivo para todos creo que el camino no es intentar hacerse rico sino creo que es formar parte del cambio y bueno ya con esto concluyo podéis encontrarme o preguntarme cualquier cosa a través de las redes sociales o escribirme a mi mail a jorge arroba que tan punto es y nada muchísimas gracias a todos pues muchísimas gracias a ti jorge excelente presentación otro crack desde valencia hablando pues de diseño de todo para el futuro y así vamos a llegar a la quinta presentación que es de nuestro amigo pues manuel polavieja que él es informático estudió en las universidades de gales en el reino unido y en la universidad antonio de nebrija aquí en madrid y comenzó a trabajar en el mundo corporativo auditorías negocios con kpmg españa y luego fundó una empresa de informática computación lexon capital y diez años después le cambió el nombre de lexon a noxel ya nos podrás contar que es también sobre sobre todas estas ideas en de software informática y maneja mucho los temas pues de vircoin monetarios etcétera tanto que publicas yo acabo de leer varios de tus artículos con el instituto juan de mariana que además son reproducidos en muchísimos otros medios así que manuel bienvenido bueno muchísimas gracias por la invitación un saludo a todos los que nos están viendo lo de noxel en realidad es una empresa más financiera y en realidad existen las dos lexon y noxel si te has dado cuenta de que el nombre es el mismo pero efectivamente fue así no teníamos mi socio y yo mucha imaginación en aquel momento así que le dimos la vuelta al nombre bueno yo voy a hablar sobre lo que puedan aportar las criptomonedas a nuestra libertad y verlo un poco desde el punto de vista ético quisiera también hacer un comentario sobre sobre las finanzas descentralizadas porque he visto que he ocupado mucho tiempo en las presentaciones de los compañeros yo creo que es evidente que hay una demanda tremenda por este tipo de servicios se está viendo que prácticamente las blockchains que se dedican a esto no dan abasto ahora están las comisiones por transacción elevadísimas yo creo que es indudable que existe una demanda sobre estas sobre estos servicios yo lo que no tengo tan claro es en qué cadena se van a hacer al final si al final se van a hacer en una capa superior de estas mismas cadenas o en una capa superior de bitcoin pero lo que sí está claro es que existe esta demanda y yo creo que es significativo lo que pasó hace poco en con esta polémica de GameStop de los estas estas personas que hacían trading en aquel valor que hubo un día en el que les prohibieron dejar de comprar o dejar de vender no me acuerdo muy bien y eso muestra lo que lo que han estado diciendo todos mis compañeros sobre la libertad en el sentido de que yo tengo aquí mis títulos mis títulos de GameStop o de la compañía que sea de Tesla de Apple y resulta que ahora me dicen a mí esto que es mío ¿cuándo lo puedo vender? si lo puedo vender o no lo puedo vender esto esto un poco que es si esto es mío lo mismo pasa con un poco también con el dinero en general porque estos señores tienen sus depósitos de dólares en sus brokers y dicen no pues ahora no puedes comprar estas acciones entonces esto empieza como a chirriar un poco antiguamente cuando existían los títulos al portador que eran títulos en papel claro esto no era un problema porque esto lo tenías tú y era tuyo igual que el dinero con los dólares son tuyos y tú los llevas y los intercambias a donde quieres pero claro eso es muy ineficiente en su momento pues se dio que centralizarlo llevarlo a un a un depositario central tanto el dinero como los como los títulos pues era mucho más más eficaz pero claro ahora lo que está pasando es que vemos que al dárselos para un servicio más eficiente resulta que nos los tienen secuestrados entonces esto es relevante entonces yo dicho esto que creo que es importante como las finanzas generalizadas pueden ayudar a liberarnos un poco de este secuestro yo voy a ir un paso más atrás y voy a hablar más de bitcoin y como creo que bitcoin puede ayudar a la libertad desde el punto de vista claro como bitcoin hace una cosa un poco pues básicamente más sencilla que es el intercambio simplemente no hace cosas tan complejas yo creo que igual puede ser más fácil para los oyentes explicarlo desde su punto de vista evidentemente bitcoin nos facilita mucho la vida y nos hace más libres ya solo por el simple hecho de ver como si te quieres abrir una cuenta en un banco y quieres abrir entre comillas cuenta en bitcoin pues para lo primero tienes que pasar por un proceso burocrático tienes que tener un carnet de identidad tienes que pasar casi por una gincana de burocracia mientras que con bitcoin te bajas una aplicación hables un wallet y se acaba y hay un montón de posibilidades distintas y nadie te impide poder hacerlo tampoco otra cosa que es muy evidente el cómo nos entre comillas nos libera bitcoin es que si tenemos depositado una cierta cantidad de riqueza en bitcoin no dependemos de que el capricho del banco central de turno lleguemos un lunes por la mañana y resulta que nos ha devaluado la moneda esto lamentablemente pasa en bastantes países en occidente quizá a lo mejor no estamos muy afortunadamente no somos víctimas o no sufrimos esto pero en otros países se pasa muy a menudo y en España al final hace no tanto en los años 90 yo todavía recuerdo las devaluaciones de la peseta que esto era pues se hacían con nocturnidad y alevosía de repente te levantabas y resulta que tus pesetas valían menos pues en este sentido pues ganamos libertad evidentemente ¿cómo vamos cómo ofrece esto en la práctica Bitcoin? porque yo creo que ya es una cuestión solo de que seamos más libres sino que además sea más conveniente porque hemos visto a lo largo de estos años con la tecnología que es verdad que aunque nos pueda hacer más libres muchas veces tendremos en la comodidad a ceder nuestros datos o nuestra privacidad por una cuestión de conveniencia por ejemplo pues con Google o con Facebook cedemos muy a menudo nuestros datos y eso yo mismo lo hago lo reconozco lo hacemos todos cedes un poco libertad o privacidad a cambio de funcionalidad ¿no? entonces es importante esa parte de conveniencia esa parte de utilidad para que la adopción sea pues masiva por parte de todos ¿no? entonces ¿dónde puede ser Bitcoin más conveniente? al final es facilitando el comercio yo creo que tenemos infravaloramos muchísimo lo que nos aporta el comercio lo que nos aporta intercambiar la civilización al final depende de muchísimo del comercio y es lo que nos hace más prósperos más pacíficos y que cooperemos de forma voluntaria ¿vale? entonces el comercio está enormemente infravalorado ¿y el comercio al final qué es? el comercio es intercambiar vamos a poner un ejemplo muy sencillo imaginemos que yo tengo dos abrigos buenos exactamente iguales de esos que duran toda la vida ¿verdad? y otra persona tiene pues dos bicicletas más o menos también las dos iguales y que son muy duraderas el caso es que tu primer abrigo para ti es muy valioso pero el segundo siendo igual te presta el mismo servicio casi casi que al final lo que te ocupa es sitio el armario porque te da lo mismo usar uno que otro con lo cual el segundo tiene muy poco valor y para la persona que tiene las dos bicicletas pues un poco lo mismo mientras tú tienes una de repuesto pero en el fondo casi nunca la vas a utilizar la segunda bicicleta tiene muchísimo menos valor que la primera para la persona que tiene la bicicleta si los dos intercambiamos bicicleta por abrigo automáticamente somos se podría decir si el valor del abrigo y la bicicleta es más o menos el mismo que somos el doble de ricos porque de repente tenemos una cosa que usamos y que le damos una utilidad y otra cosa que no teníamos ahí que la teníamos ahí guardada que nos subjaba a sitio a dos cosas que utilizamos entonces tendremos a pensar que el comercio es cambia una cosa que vale lo mismo la una que la otra pero en realidad lo que nos hace es muchísimo muchísimo más ricos porque tenemos más utilidad y Bitcoin lo que ayuda es a esto pero con un añadido que ayuda a los intercambios que son los más complejos que son los intercambios a largo plazo donde hay más incertidumbre porque Bitcoin su propuesta por lo menos de momento ya veremos a ver más adelante si también funciona como medio de pago en el día a día para hacer pagos en las tiendas y demás de momento lo que sí que parece que está claro o que empieza a estar más claro y el mercado está identificando es su función como reserva de valor simplemente por unas cualidades muy sencillas que es duradera no se gasta no se estropea no se deteriora que su oferta es muy limitada esto es fundamental es casi la primera vez que tenemos un bien que pueda ser su oferta fija porque antes lo que más se acercaba era el oro pero el oro hay que tener presente que su oferta el stock total mundial de oro aumenta un 2% al año eso si lo llevamos a 10 años un 2% al año pues con interés como compuesto empieza a ser un coste importante entonces como reserva de valor Bitcoin empieza a tener una serie de ventajas de estas cualidades tan sencillas que además también es muy sencilla de barata de almacenar y de asegurar que empieza a ser una reserva de valor muy interesante que nos puede servir para esos intercambios a largo plazo que puede ser por ejemplo yo ahora una persona que es joven hace sus servicios de consultoría y quiere ahorrar o guardar valor para su jubilación para tener servicios sanitarios medicinas o para tener una entrada para el abarramiento de la playa pues esos intercambios que son más complejos muchos que son cosas que a lo mejor tienes planificadas y otros que son quizá más importantes que es lo que no tienes planificado y es decir ahora me viene este gasto de un crédito y no tengo ahorro entonces Bitcoin está jugando en esa liga es decir compite contra reservas de valor como puede ser el oro lo que pasa es que en España no es muy habitual lo de tener el depósito de valor en oro aquí lo más habitual es el inmueble tenemos tenemos otras otras posibilidades como son la deuda pública las acciones incluso la moneda de cien la verdad es que los euros o los dólares todo el mundo más o menos sabe que a largo plazo no es la mejor opción por eso pues dependiendo de las costumbres y del país pues se compra inmuebles o se compra naciones o se compra lo que sea entonces ahora mismo Bitcoin está jugando está buscando jugando en esa liga y de qué manera nos hace esto también operar con más libertad todas estas alternativas que mencionaba antes el oro la deuda pública la moneda fía los inmuebles dependen en gran medida de las leyes y el Estado ahora mismo es el que hemos hablado pues por tradición y por como se ha dado históricamente es el que determina las leyes y el que dice lo que es un momento legal o no es legal tenemos el caso de los países que mejor protege la propiedad privada que es Estados Unidos que en el año 33 es propio el oro de todos sus ciudadanos esto pues son palabras mayores entonces tenemos una dependencia con esos otros medios en los que está compitiendo Bitcoin que son el oro y la deuda pública tenemos una dependencia de las leyes y de la arbitrariedad del legislador que con Bitcoin no tenemos ese problema ¿por qué? porque Bitcoin funciona partiendo desde la tecnología es decir tú para tener tu Bitcoin no necesitas de un custodio de un tercero que te las custodie las puedes custodiar tú mismo como han explicado mis compañeros de muchas maneras tampoco dependes de que no es una deuda como puede ser un bono o como incluso pueden ser los euros o los dólares que se te tenga que se pueda impagar en un montado que se pueda devaluar al final depende de conocer una clave simplemente tan sencillo y tan simple como conocer una clave si conoces la clave esas minas son tuyas con lo cual opera al margen de toda la infraestructura legal necesaria para conservar el valor en otras alternativas que son la competencia hasta el momento de Bitcoin con lo cual ya para cerrar porque creo que luego ahora vamos a hacer preguntas y respuestas la conclusión es que la posibilidad de que Bitcoin no sea más libre es porque facilita el comercio y yo invito a todos los oyentes que reflexionen sobre lo importante y el valor que nos aporta intercambiar que al final es de donde deriva la utilidad de Bitcoin y también deriva su valor la posibilidad de intercambiar en este caso a largo plazo y para utilizarlo como reserva de valor y hacer intercambios a largo plazo ahí es donde yo creo que Bitcoin nos puede aportar mayor utilidad y al mismo tiempo mayor libertad pues muchísimas gracias Manuel la verdad que ha estado espectacular esa visión basada en los principios de la libertad de la descentralización y del dinero que es el principal activo de las personas esto realmente es una revolución pero una buena revolución y para eso vamos a ver otro pequeño vídeo sobre esta revolución de Bitcoin por favor ¡Suscríbete! He's abandoning my army. You're the commander, not a damn infantryman. Those fuckers are about to swamp us. We can hold them. They're gone. 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 Well, I hope you've seen that little clip. que realmente es fascinante sobre esta revolución que está comenzando. Y vamos a pasar a las preguntas y respuestas, primero a cada ponente y luego una parte final donde son preguntas generales rápidas para todos los cinco ponentes. Para poner esto en perspectiva, yo me imagino que todos los ponentes tienen sus Bitcoins, Ethereum u otras criptomonedas. Yo les voy a decir que yo fui bastante estúpido porque a mí me regalaron en el año 2009 uno de los alumnos en Singularity University, cuando yo vivía en California, en Silicon Valley, estaban comenzando con Bitcoins y me regalaron un gift card, esto es un gift card real de hace 12 años, que eran cinco Bitcoins, cinco Bitcoins y además un regalo. Y como yo pensaba que esto no valía nada y un Bitcoin entonces no era ni un centavo de un centavo, no era ni un Satoshi, Satoshishito pequeño, entonces nunca lo usé. Lamentablemente esta compañía luego quebró y pues perdí mis cinco Bitcoins que además eran regalados. Aquí tengo otro regalo que me lo ha hecho Jesús, Jesús Pérez me ha regalado aquí estos Bitcoins, lo que pasa que estos no son de verdad del todo. Pero bueno, esto para que nos animemos a pensar que por lo menos como inversión a largo plazo puede servir. Y ya tenemos varias preguntas que hemos puesto en el chat de los ponentes, así que vamos a comenzar con las primeras preguntas que espero que ya hayas podido revisar, Miguel. Así que Miguel, lee tú tus preguntas y respóndelas en tres, cuatro minutos todo, rapidito, por favor. Muy bien. Bueno, Ignacio Blasco pregunta qué alternativas tenemos a los altos costes en el ecosistema DeFi en la red Ethereum. Efectivamente la red Ethereum lleva unos cuantos meses colapsada y bueno, colapsada significa que cada vez los costes para poder ejecutar cualquier tipo de transacción. Binance Smart Chain, por ejemplo, ¿vale? Es la red que desplegó Binance pero que no tiene nada que ver con la empresa Binance, ¿vale? Es una red mantenida por validadores independientes, etc. Entonces Binance es una muy buena alternativa bajo mi punto de vista actual a lo que está ocurriendo en Ethereum. También tenemos otras alternativas como puede ser Polkadot. Te recomiendo mirar cosas en Polkadot que además tiene proyectos muy chulos. Luego me pregunta, doctor Troll, ¿los NFTs entrarían en esa tokenización de activos? Sí, efectivamente. Para quien no conozca lo que son los NFTs, son los non-fungible tokens, los tokens no fungibles, que representan pues cosas únicas, vamos a decirlo así. Un cuadro, una obra de arte, un calcetín, un libro, cualquier cosa que sea única y que no podamos repetir o clonar, por decirlo así, en otro token. Entonces la tokenización de activos, como comentaba al principio, pues creo que va, está ya suponiendo una revolución bestial en la forma de invertir las personas y los NFTs, pues bueno, pues es un caso clarísimo de ello, ¿no? Y muy relacionado, por ejemplo, con el arte. Y por último me pregunta Miguel Collado, o Miquel, Miquel Collado, que el problema de resolver de Bitcoin era cuando hablaba del espacio y del futuro de la humanidad, sería la minería de bloques que requieren unos tiempos de sincronización casi instantáneos. Bueno, a ver, la minería de bloques en Bitcoin ocurre cada 10 minutos, los bloques se miran cada 10 minutos, que es el tiempo promedio que tardamos en conseguir una solución al problema matemático planteado, a resolver criptográficamente hablando, y entonces efectivamente, por las distancias en el espacio, lo que yo hablaba con este señor, era que la minería tendría que ser más lenta para poder transmitir los bloques vía radio y la información, y bueno, y no tener que estar sometidos a esos 10 minutos. Entonces, la única diferencia en cuanto al almacenaje de valor, era que si ahora tenemos que esperar 10 minutos, pues utilizando una red intergaláctica o interplanetaria, tendríamos que esperar el espacio, ¿no? De alguna manera, coincido conmigo, que tenemos todavía unos cientos de años para resolver este problema. Y nada más, paso al siguiente. Pues muchísimas gracias, Miguel. Así que vamos a pasar ahora a Jesús. Jesús, ahí también tienes varias preguntas, espero que las hayas visto ya. Bueno, vamos por la primera, de Hernán Saldarriaga, dice, ¿podrán descentralizarse en los países donde la pobreza de su población es muy grande, donde la pobreza de su población es muy grande, o solo funcionará para países con tecnologías de IA? Bueno, aquí realmente hay que decir que, como Bitcoin, realmente todas estas aplicaciones van a estar disponibles para cualquiera que tenga acceso a Internet. No es una cuestión, de alguna manera, en el sentido de que tengan que tener inteligencia artificial. Creo que aquí el reto es fundamentalmente qué acceso a Internet tienen. Yo creo que tenemos una buena noticia y es que los móviles de nueva generación están cada vez más extendidos. De hecho, el acceso a móvil es cada vez, como siáramos, es uno de los servicios que más están creciendo. De hecho, se dice que hay más acceso a móvil que en muchos países, que a retrete. O sea, que realmente al final estamos viendo mucho, mucho acceso a Internet. Y es verdad que en algunos casos se necesitan un acceso a Internet con móviles de nueva generación. Con lo cual, yo creo que eso está avanzando mucho. Cada vez los móviles están bajando más. Con lo cual, yo creo que todo va a estar accesible para cualquier parte del mundo. Y eso es tremendamente interesante, porque pensar que cualquier parte, cualquier acceso, cualquier persona que tenga acceso, va a poder acceder a estos servicios. Y, de hecho, algunos protocolos que han hecho, que llaman a Hidrox, o que han regalado tokens, bueno, que para muchos aquí en países occidentales, han sido un regalo bastante considerable. Imaginaros en países emergentes, esas cantidades que se han entregado, que a veces han sido de 1.200 euros, 2.000 euros. O sea, que yo creo que eso, desde luego, que no va a ser un problema. La siguiente pregunta me dice, es con respecto a los futuros planes de criptoplaza, otras sedes, otros negocios. Bueno, con el tema de otras sedes, nosotros, en ese sentido, estamos haciendo acuerdos con todos los co-workings que hay también de cripto en todas las partes del mundo. Tenemos un acuerdo con Starfish, estamos también en un acuerdo con Decalas, otro también con otro co-working también en Berlín y otro también en Corea del Sur. Con lo cual, bueno, pues, la verdad es que queremos, en ese sentido, enlazarnos con todos los co-workings. Es, bueno, si hay alguna oportunidad en algún sitio donde no hayan un espacio y alguien quiere un Instagram, o podemos ver la oportunidad de hacerlo, encantados. Estuvimos pensando en Barcelona, quizás, porque tenemos muchos allí miembros, hacer algún espacio allí, pero, bueno, también hay una cumbida muy fuerte allí en Barcelona. O sea, que si surge cualquiera, encantado de conectarnos. Y de Goce, bueno, pues, lo que estamos ahora pensando es en hacer una aceleradora, en realmente intentar dentro de criptoplaza ser capaz también de ayudar a los proyectos, porque ya yo creo que, en general, en nuestro entorno, pues, yo creo que hay muchas ventajas de estar en nuestro sitio trabajando, pero, vamos, queremos incluso ser capaces de poder darles algo de financiación. Y creo que me quedaba alguna más por aquí. Sí. ¿Cuáles son los países fiscalmente más de sexto áreas? Que me preguntaba sobre cuáles son los países fiscalmente más amigables para las criptomonedas. Bueno, aquí diría que primero lo que es importante es cuáles son los países amigables para las criptomonedas. Ya no nos metemos en fiscalidad. No es el caso, en general, de nuestro país. Hemos visto las últimas declaraciones de Banco de España y al torno de esto. Y, de hecho, tenemos básicamente la banca tradicional, a día de hoy, por recomendación de Banco de España, pues, tiene prácticamente casi vetado trabajar con bitcoins. Con lo cual, yo creo que, aunque luego en nuestro país sí que parece que la parte de Hacienda sí que esté interesada en que dejemos algo de impuestos. Va a ser complicado hacerlo si la banca no nos permite de alguna manera pasar luego monedas o euros a las cuentas. Pero, bueno, la fiscalidad, desde luego, aquí. No parece que vaya a ser la mejor, porque no hay una… Portugal, por ejemplo, para poner un ejemplo, sí que está siendo un país que ha apostado por intentar traer todo el talento cripto. Y está, creo que tiene una fiscalidad muy, muy amigable para las quitomonedas. Yo creo que, en general, bueno, más cerca sería, por supuesto, Portugal. Y yo creo que ahí en España, pues, a lo mejor, con alguna región donde tenga los impuestos derivados de inversiones más bajas, pues, podríamos hacerlo para… Pero, bueno, en general, yo diría que hay algunos países por ahí también que, probablemente, para este tipo de ganancias derivadas de inversiones, pues, también creo que son más amigables. Pero, bueno, yo diría por la cercanía, Portugal. Pues, muchísimas gracias, Jesús. Y vamos a seguir. Tenemos también varias preguntas para Javier y luego para Jorge. Unas de las preguntas son repetidas, así que primero las responde Javier y luego, cuando le toque, a Jorge también. Vamos contigo, Javier Castro. Pues, Hernán Saldarriaga dice que ha sabido experiencias de la capacidad de hackear estas blockchain, que cómo se ha logrado mayor seguridad. Entiendo que está preguntando por las que son las blockchain de pruebas de trabajo, que serían ataques del 51%, y la seguridad se logra, básicamente, con el efecto red. A día de hoy, tanto Bitcoin como Ethereum, con el tamaño que tienen, el coste, lo que te gastarías en poder de computación para intentar lograr un ataque, que además nadie te garantiza que vaya a ser real, sería una auténtica barbaridad. O sea, en redes más pequeñas sí se producen algunos, por ejemplo, en Ethereum Classic, pero, de nuevo, el tamaño, en lo que es todo proof of work, el tamaño sería lo principal. José Luis Mateo dice que si podría pasar suscriptos entre diferentes wallets centralizadas fácilmente. En este caso, entiendo que si se refiere a mover RC20s, pues, obviamente, desde distintos wallets, si tienes un Metamask o si tienes un Argen, desde luego no tienes ningún problema en mover esos tokens de un lado a otro. No existe ninguna dificultad. Y aquí... Perdona, perdona, Javier. Bueno, continúa, Jorge. Sí, no, por responder esa pregunta ya. O sea, tal vez el único problema es la congestión de la red en cada momento, que es lo único que sí que yo recomiendo que la gente esté un poco pendiente, porque no sé qué lo he comentado antes, está bastante congestionada últimamente y las que se están siendo bastante altas. En efecto, los sábados por la mañana recomendaría yo madrugar un poco. ¿Cuándo creéis que los tokens, criptos y el mundo DeFi serán globalmente adoptados? Pues, yo particularmente creo que globalmente son adoptados. Otra cosa es que se hagan de manera masiva. Poco a poco, y es más, pues como el propio Jorge nos ha enseñado, estamos en el comienzo de esa curva de adopción. Sin embargo, yo sí creo que el crecimiento va a ser exponencial. Es decir, vamos a estar muy cerca de esa adopción masiva global. Sí, totalmente. Yo también pienso que va a crecer muy rápido y no hay más que ver, por ejemplo, el caso del COVID. El miércoles negro, creo que fue, el 12 y 13 de marzo de este año, que lamentablemente ha sido una circunstancia muy mala para todos, pero el hecho de que apareciera el COVID y las políticas expansivas crecieran de la forma que han crecido, esto ha impulsado en la adopción del mundo de las criptomonedas. No sabemos qué más cosas van a venir ni cómo se va a reaccionar, pero seguro que van a haber nuevas noticias que van a ir acelerando muy, muy rápido todo lo que es el acceso al mundo cripto. Luego, Miquel Collado pregunta si se puede comprar Bitcoin en Bindobo sin KYC, que cuáles son los datos mínimos requeridos y qué formas de pago tiene. Si compras en la plataforma, ya sea tarjeta o ya sea vía transferencia, obviamente vas a tener que pasar un proceso de KYC. Si lo compras con cupones que vas a una tienda y pagas con efectivo, no necesariamente se te va a solicitar. Obviamente nosotros tenemos nuestro manual de prevención de blanqueo de capitales y establecemos controles aleatorios, pero de la misma manera que si tú vas al corte inglés y quieres comprarte un iPhone con mil euros y si lo pagas en efectivo, nadie te va a pasar un proceso de KYC. George Barahona pregunta que hay de cierto que en el 2140 se minará el último bloque de Bitcoin. No, en el 2140, que se supone que es el cálculo en el que se minará el último Coinbase, es decir, la última recompensa, se emitirá la última fracción de Bitcoin de esos 21 millones. En el bloque Génesis, es decir, en 2009, cuando Satoshi minó el primer bloque, se generaron, se pusieron en emisión esa recompensa que llevan los mineros, 50 cada 210.000 bloques, que aproximadamente son cuatro años. Esa recompensa va a la mitad, ha sido 50, 25, 12 y medio. Ahora estamos en la mitad de 12 y medio, en esos poco más de seis y así se irá reduciendo hasta que en 2140 aproximadamente esté el último bloque. Entonces, a partir de entonces, los mineros lo que recibirán serán únicamente los fees transaccionales. Y la última es ¿en qué proyectos de criptomonedas invertiríais en el mes de marzo? No, no voy a dar ningún tipo de recomendación de inversión, pero siempre es interesante ver qué cosas, desde mi punto de vista, van en paralelo a lo que está creciendo. Es decir, si vemos que el mundo DeFi crece mucho, pues yo investigaría proyectos que van, los proyectos top que van asociados dentro de ese mundo. Dentro de, pues por ejemplo, dentro de los seguros o dentro de medios de pago, etcétera. Sí, yo aquí tampoco me voy a mojar, pero por ejemplo, creo que es importante analizar la comunidad que hay detrás, analizar el equipo, analizar la liquidez, analizar los volúmenes que se están moviendo diariamente, semanalmente, etcétera. Hacer un poquito de research antes de invertir en alguno de estos proyectos y desde luego, también creo que el tema DeFi, pues como han comentado al principio Jesús y Miguel, está creciendo a una velocidad que es una barbaridad. Pues adelante, Jorge, creo que tenías otras preguntas. Yo creo que ya están respondidas, ¿eh? Vale. Todas. Sí. Vale, porque lo hiciste casi que en paralelo. Pues muy bien, pues vamos a la última sesión de preguntas y luego yo tengo unas generales, ¿ok? Entonces, Manuel, te toca. Sí, mis preguntas. Una sería, ¿cuáles serían los principales retos de resistencia que se puede encontrar Bitcoin para convertirse en la moneda adoptada masivamente en los próximos años? Bueno, yo creo que hay principalmente dos. uno que, bueno, es un poco lo que hay, pero es que es así. Ahora mismo, cada vez que si tú hicieras un pago con Bitcoin, pues tienes una, por lo menos en España y en otros países como Estados Unidos, tienes una, puedes tener una plusvalía y tienes que hacer, pues, informar fiscalmente de todos los movimientos y pagar lo que te corresponde. En definitiva, que eso, si tienes que hacerlo cada vez que vas a pagar una cosa, pues eso es una pesadilla burocrática y es una imposibilidad. Además, si estamos hablando de adopción masiva, pues a la gente, a la gente como es normal, quiere estar puntualmente al día con Hacienda, ¿no? Entonces, eso tendría que cambiar, evidentemente, porque si no, es una locura, ¿no? Y la otra, que yo creo que es un más, quizás más orgánica y propia de Bitcoin, porque eso es una cosa externa en el tema de la fiscalidad, es evidentemente la volatilidad. La volatilidad es un, a la vez, una bendición y una condena para Bitcoin. Una bendición, ¿por qué? Porque sin volatilidad y sin movimiento de precio no estaríamos en esta charla, nadie conocería a Bitcoin y seguiría, pues, sin precio, pues, sin movimiento de precio seguiría en el disco duro de tres o cuatro cypherpunks y de ahí no habría pasado, Pero al mismo tiempo, si su proposición o su propuesta de valor o su utilidad es ser una reserva, pues, evidentemente, en algún momento tendrá que estabilizarse. Esta parte especulativa, estos movimientos, pues, son temporales, circunstanciales, mientras se va conociendo el activo en cuestión y, bueno, yo ahí también me quiero unir a mis compañeros que hay que tener muchísimo cuidado con entrar en Bitcoin o en cualquier otra manera por cuestiones de pura inversión o de especulación porque la volatilidad es muy grande y si no comprendes en lo que estás invirtiendo, pues, puede ser complicado y puedes perder dinero. Y la otra pregunta, esto yo creo que se ha contestado, los países fiscalmente más amigables, bueno, yo añadiría lo que ha dicho a lo que comentaba Jesús Suiza, es bastante amigable con Bitcoin en general. Bueno, pues, maravilloso, Manuel, por esas respuestas. Hemos tenido más de 100 personas conectándose no solo de diferentes ciudades de España, sino también de Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, México y Malta, Malta. Espero que no se me haya olvidado nadie por ahí de los que he visto y temas todos muy interesantes. Una pregunta, a ver, ¿todos tienen Bitcoin? ¿Sí o no? Vamos uno por uno, aunque sea un Satoshi. Vamos, ponga sus micrófonos, entonces, y comenzamos con Miguel primero. Miguel, ¿tú tienes Satoshi por lo menos? Sí. Seguimos, seguimos. Entonces, Jesús. A mí no sé, esto es una declaración demasiado pública. A ver, entonces, pero, pero, ¿cuál es el problema? Si Pablo Echenique, los que no conozcan, Pablo Echenique es un argentino español, política de Podemos, él declaró que tiene bitcoins en su declaración fiscal. Así que, Pablo Echenique tiene bitcoins, Podemos. Ok, Javier, tú no has dicho, me imagino que tienes, ¿no? Mucho menos de lo que me gustaría. Jorge. Igual, demasiado tiempo trabajando en los proyectos para pensar en las que tu moneda. Alguns Satoshi sí que hay. Bueno, ¿y Manuel? Un Satoshi por lo menos. Vale, y también, ¿todos tenéis Ethereum? Yo sí. Sí, algún Wey tenemos por ahí también. Pues muy bueno, muy bueno. Muy poco. Vieron las noticias para el Año Nuevo Chino que le entregaron a 50.000 chinos, le dieron 200 yuanes digitales. ¿No tienen miedo de que un gobierno como el chino prohíba Bitcoin y Ethereum y todo esto? A ver, miedo a los gobiernos totalitarios y tenemos amigos argentinos y venezolanos conectados. Así que vamos a preguntar miedo a los totalitarios Miguel. Por supuesto, van a hacer siempre todo lo que puedan por controlar la economía de sus ciudadanos, está clarísimo. Otra cosa es que ya tenemos que decidir los ciudadanos si queremos utilizar esas CDBCs, esos yuanes digitales o no, porque la alternativa siempre la vamos a tener en Bitcoin. Jesús. Yo creo que China ha estado de hecho prohibiendo habitualmente Bitcoin durante mucho tiempo. Yo creo que unas cosas que han demostrado sobre todo Bitcoin ha sido su residencia a este tipo de políticas. De hecho, la veíamos por ejemplo también en Nigeria como en algunos países. Bueno, también es cierto por ejemplo que se podría prohibir el coche. De hecho, bueno, los AMIs en Estados Unidos han prohibido cualquier tipo de tecnología. Yo creo que ya es más una cuestión de quedarte fuera de una tecnología que realmente pueda hacer a tu país muy poco competitivo. Entonces, a mí me parece muy complicado realmente que una tecnología que objetivamente te va a hacer más eficiente al final de alguna manera la vanes. Lo puedes hacer, pero creo que la desventaja que supone eso a nivel global pues yo creo que hace que sea complicado mantenerla. Es un poco mi misión un poco de lo que pueden ser vanes pero desde luego que lo han intentado y yo creo que una de las cosas que ha demostrado Bitcoin es que es capaz de sobrevivir incluso en ese tipo de situación. Javier. Pues como se ha comentado antes creo que no se le pueden poner puertas al campo y de todas maneras yo creo que el cash, el efectivo es algo muy necesario para la privacidad y la libertad de las personas de cada ser humano y el hecho de que haya una moneda digital significa que estás absolutamente controlado todo lo que gastas donde estás en cada momento digamos que eso desde mi punto de vista es una privación de libertad. Jorge. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo también con lo que ha hecho Jesús de la resiliencia lo ha demostrado antes había más incertidumbre al principio y eso que solamente llevamos muy pocos años y luego también es que creo que por primera vez como decía Miguel la decisión la tenemos nosotros ya nos pueden imponer pero al final siempre vas a tener la oportunidad de participar de Bitcoin porque no te lo pueden prohibir que tú participes de eso. ¿Y Manuel? Pues bueno yo creo que el hecho de que los emisores emitan sus monedas digitales yo no sé si en Argentina o Venezuela por el hecho de que emitan el bolívar o el peso en digital la gente lo va a querer más que si está en papel o en una anotación de un banco al final no cambia la naturaleza es una deuda del banco central y aunque lo pongas en papel en una base de datos de una manera o de otra sigue siendo una deuda del banco central entonces es una cosa que no tiene para mi en mi opinión nada que ver con Bitcoin y es competencia directa ¿Qué lo intentarán prohibir seguro? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaban y es que además intentar prohibirlo es un juego muy peligroso para el que lo intente porque si tú intentas prohibir una cosa que está diseñada para resistir la prohibición como te salga mal lo que estás haciendo es casi certificar que lo que estás intentando prohibir está muy bien hecho y sirve muy bien para lo que para lo que fue diseñado Siguiente pregunta sobre los Bitcoins perdidos yo les mostré que he perdido 5 Bitcoins que me regalaron mis alumnos de Singularity University en el año 2009 5 Bitcoins perdidos ah, terrible por ahí se habla que hay más de un millón de Bitcoins perdidos ¿cierto? ¿falso? ¿cuántos? Comenzamos con Miguel Bueno, seguramente y muchos más porque siempre hemos alguno yo creo que todos los que estamos aquí hemos perdido las claves de algún monedero de Bitcoin y ya no las encontramos y por lo tanto están perdidos entonces yo creo que sí que eso no hay duda y que esas cosas pues no se van a poder recuperar Pero no el orden de magnitud es para saber si todos somos tan gilipollas como yo si hablamos de un millón o mucho menos o mucho más Bueno, yo aquí yo haría una precisión y es que tú no los has perdido en el sentido de que probablemente tú tenías una tarjeta que te daba acceso a algo que custodiaba a un tercero entonces no sé si realmente ese tercero que ha quebrado los ha perdido o realmente los ha movido a otro sitio o sea que habría que hacer primero esa precisión en el sentido de que si tú los hubieras tenido podrías haber te olvidado la clave pero creo que te has olvidado la clave de acceso a ese tercero ¿vale? si no, no habrías perdido se estima creo que en torno a un 20% creo un 30% bueno, hay estadísticas realmente de los bitcoins que nos han movido en los últimos creo que son 11 años o 10 años y es evidente que hay muchos que se pierden continuamente Javier justo estaba mirando esa estadística que ha comentado que ha comentado Jesús hay 1.900.000 bitcoins que no se han movido desde en los últimos 10 años es decir estamos hablando ya de poco más de un 10% que no significa que estén perdidos pero que por lo menos no se han movido ¿Jorge? Sí, a mí me ha parecido clave la apreciación que decía Jesús que no es que se hayan perdidos los bitcoins no se pueden perder lo que has perdido es el acceso a esos bitcoins ¿vale? y luego también yo quería hacer una reflexión de que esa cantidad que es tan grande de aproximadamente 2 millones probablemente haya pasado por la historia y tan poca adopción y que con tan poco podías tener tanta cantidad de bitcoins probablemente de aquí en adelante la gente va a ir con mucho más cuidado porque ahora mismo un bitcoin vale muchísimo más o tiene un valor mucho más alto que el que tenía antes entonces yo creo que esto se va a quedar bastante en la cantidad de la que está ahora Ok, dos preguntas más una para reírnos un poco el podemita argentino español Pablo Echenique es electo presidente de gobierno de España por ahí en el año 2030 y prohíbe todos los bitcoins confisca todos los bitcoins en España ¿a qué país se iría? de los que hemos hablado Andorra Malta Mónaco Portugal o Suiza qué mala leche tiene esa pregunta no los puede confiscar no lo sé me iría afuera sí me iría antes cuando ese señor llegara al poder ya me habría ido seguramente Jesús yo sinceramente creo que el día que entiendan un poco todo el tema cripto creo que van a o sea el día que lo entiendan creo que es un movimiento bastante social entonces yo yo creo que al final no se dan cuenta que va un poco en contra de lo que de a veces los críticos que tienen entonces bueno yo sinceramente creo que en algún punto van a entender que hay cosas que están muy enlazadas con lo que ellos propongan ¿sabes? y de hecho si uno se da cuenta por ejemplo de la distribución por ejemplo por ejemplo de cómo se están distribuyendo estas escrito monedas están mejor en algunos casos distribuidas entre toda la gente que capital tradicional o sea que bueno yo creo que en algún momento se darán cuenta que tienen cosas buenas también para movimientos de izquierdas Javier como ha comentado Jorge en primer lugar que no se pueden confiscar y en segundo que si alguien los tuviese todos su valor sería nada con lo cual no creo que tuviese que irse a ningún sitio por temas fiscales Jorge Sí yo apelaría también un poco al sentido común que debería de llegar en estos años que no sé qué has hecho 2030 o no sé qué años has dicho pero bueno pues en este tiempo que queda todavía que entiendan realmente que esto es más beneficioso que otra cosa o sea que no hay que ir en contra sino que hay que apoyarlo y sumarse en paralelo ¿Y Manuel? Pues hombre yo a mí me queda solo un satoshi porque es que el resto lo perdí en un accidente de barco desgraciadísimo y entonces para mí no me los podría no me los podría pero bueno para el que tenga yo creo que Portugal podría ser Portugalosista son buenos sitios Muy bien muy bien por cierto los participantes han dicho que os estáis mojando muy poco mientras que Elon Musk se ha mojado del todo con 1500 millones de dólares que vosotros tenéis miedo a mojaros pero hablando de mojarse imagínense en 10 años hay proyecciones que Bitcoin va a estar sobre el millón de dólares un Bitcoin sobre un millón pero también hay proyecciones que va a estar en cero en cero total que no va a valer nada nada entonces ¿cuál sería la probabilidad de que le ven de que sea cero y la probabilidad que llegue al millón de dólares en el año 2030 en 10 años entonces uno por uno probabilidad de cero y probabilidad de un millón de dólares a ver cómo cómo os ubicáis en el espectrum monetario en 10 años Manuel perdón Miguel Satoshi Nakamoto ya lo dijo en 2010 que en 10 años dijo él Bitcoin o valdrá cero y no lo usará nadie o valdrá mucho y lo utilizará mucha gente entonces yo creo que es una cuestión matemática como han dicho mis compañeros cuando entiendes cómo funciona el concepto de absorción de valor de Bitcoin es matemáticamente muy improbable por no utilizar la palabra imposible de que no llegue al millón y mucho más muy bien Jesús yo creo que hay probabilidad de que llegue a cero pues justo que la hay yo pondría a lo mejor un 5 o un 10% probabilidad de que llegue a un millón también yo creo que podría mucho más pondría un 30 o un 40 pero también yo vería una probabilidad de que haya incluso algo que se monetice también yo creo que Ethereum también tiene capacidad de también tener algo en esta guerra monetaria que tiene un papel que pueden aparecer algunos muy poco probable pero bueno a día de hoy sí que desde luego si Bitcoin sigue está dominando esto desde luego puede ganar un millón y por ejemplo un 40% o un 50% es lo que hay muy bien Javier entre los dos extremos cero y un millón de dólares en 10 años la probabilidad de cero la considero muy baja siempre está quien habla de que si con la computación cuántica se podría hacerse un ataque del 51% y cambiar toda la cadena desde el inicio no creo que la computación cuántica el primer ordenador que tenga esa capacidad sea destinado para eso lo veo muy complicado veo mucho más fácil la probabilidad de que llegue al millón si la adopción continúa si hemos visto como el precio se ha multiplicado por 5 en apenas unos meses cuando han comenzado a entrar inversores institucionales pues que podría pasar si se produce ese vuelco de valor del mundo tradicional a este mundo descentralizado pues como comentaba Miguel un millón y subiendo podría Jorge si yo efectivamente creo que hace dos años te había dicho que existía más posibilidades de que las que haya ahora de que se fuera a cero pero viendo la parte institucional que está entrando los players que públicamente están abanderando este ecosistema me parece muy baja la probabilidad de que se vaya a cero como decía Jesús aquí no hay nada imposible y veo muchísimo más factible la la parte de que se vaya la probabilidad de que se vaya a un millón o más sobre todo porque partiendo de que lo que es la oferta está ya está clara y sabemos cuál va a ser y cómo se va a ir emitiendo con que la demanda siga creciendo el ritmo que está creciendo no lo veo nada descabellado y cerramos contigo Manuel pues yo voy a seguir un poco decepcionando porque a mí en este tema de los precios me cuesta mucho mojarme yo creo que evidentemente cualquier cualquier cosa es posible ya pues el que se vaya a cero evidentemente cada vez es más sería más improbable pero pero bueno yo la verdad es que lo de los precios me me yo casi recomendaría si alguien ha hecho esa pregunta que que mire más el estudiarlo el para qué funciona y yo creo que ya y de luego a cada uno le salen sus propias proyecciones que es lo que cada uno debe hacer bueno pues yo quiero agradecer a todos conectados de ambos lados del Atlántico por esta sesión tan espectacular que hemos tenido con cinco verdaderos expertos y que saben más que yo porque yo he sido un gilipollas perdiendo mis bitcoins y vamos a ver qué ocurre en los próximos meses años décadas siglos y milenios porque como saben muchos yo no pienso morir y pienso ser más joven en el futuro y por eso les invitamos a todos los eventos de Madrid Singularity transmitiendo en español para todo el mundo y el próximo evento virtual será el sábado 13 de marzo y va a ser sobre robots drones cyborgs vamos a mostrar a un joven español que es un cyborg que hizo su brazo de lego tiene un brazo de lego que lo ha hecho él mismo así que vienen temas fascinantes suscríbanse a Madrid Singularity consigan unos bitcoins para el futuro y pues nos vemos adelante muchísimas gracias gracias a todos y a vivir largo y próspero gracias a todos gracias a todos gracias gracias hasta luego un abrazo gracias un abrazo un abrazo